Muy bien, pues nada, bienvenida, te presento un poco, somos aquí la familia de los zorretes, somos buena gente, aunque en el pasado quizás fuimos un poco más turbios, 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 y te voy a contar los bloques que tengo preparados. El primer bloque va a ser presentación, para que te presentes un poco, te conozcan y tal. El segundo vamos a hablar sobre mielitis transversa, un poquito sobre tu historia en este sentido. El tercer bloque es sobre la halterofilia adaptada como deporte, para que nos cuentes un poquito, porque habrá mucha gente que quizás desconozca. Cuarto bloque, palmarés, juegos paralímpicos, que ese bloque me va a encantar, porque me parece que tenemos muchas cosas de las que hablar. Quinto bloque, deportista de élite, pros y contras, que nos cuentes tu experiencia, porque llevas unos cuantos años. Sexto bloque, homenajes y reconocimiento. Séptimo, etapa en Asturias y México, que estaba un poco indagando sobre tu vida. Buen periodista, sí señor. Sí, sí. Octavo bloque, fuentes de ingresos, más proyectos y demás. Y el último bloque, preguntas zorriles. Mi público, pues, empezará a hacerte preguntas y durante la entrevista irán pensando para que sean buenas preguntas. ¿Quieres empezar con la presentación? Sí, pues, bueno, yo soy Loida Zavala, llevo 16 años siendo deportista de élite y me he clasificado para los últimos cuatro juegos paralímpicos, en halterofilia paralímpica. Y a mí el deporte de fuerza me encanta, ante todo. Y nada, soy una persona normal, me gusta mucho conducir, jugar a videojuegos, la música heavy. Y no sabría aún qué más decir, qué pueda ser de interés. Eres de Cáceres, ¿no? Sí, sí, soy de Losar de la Vera. ¿Qué edad tienes? Actualmente tengo 35 años. ¡Hostia! Aunque la gente no me cree que tenga esa edad, pero sí. Pensaba que tenías 25, 26. Sí, es que, bueno, me cuido mucho. ¡Hostia! También una cosa que te hace muy joven, pues, es no maquillarse, que ni siquiera sé maquillarme, así que eso, pues, mira, en piel se gana. ¡Hostia, qué bueno! Te lo juro, ¿eh? La verdad que sí, te conservas muy bien, la verdad. Ahora, pasamos, si quieres, al segundo bloque, que es el de mielitis transversa, que la gente, habrá mucha gente que a lo mejor se está preguntando qué es esto. ¿Quieres hablarnos un poquito de tu historia? ¿De mi historia de qué? ¿De la mielitis transversa? Sí, porque te la detectaron a los 11 años de edad, ¿no? Espera un segundito. Sí, 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 algo... Perdona, ¿eh? Que me ha saltado aquí el WhatsApp. Nada, no te preocupes. A topa aquí... Vale, ya estoy, ya estoy contigo. A los 11 años de edad te lo detectaron, ¿verdad? Sí, yo iba corriendo y de repente, pues, me caía y no sabía por qué. Yo qué sé, pues, piensas que, pues, que eres muy patoso, ¿no? Es lo que en psicología se llama la ilusión de la inmune de la vida, que tú nunca piensas que te va a hacer, que te va a pasar algo. Y realmente, pues, al final, a los tres meses, me levanté y no podía estirar las piernas. Entonces, pues, andaba, pues, muy raro. Ya mis padres se asustaron, me llevaron al primer hospital y ahí no sabían lo que tenían. Esto fue en Navalmoral de la Mata, en un pueblo de Cáceres. Hasta que me llevaron a Madrid y después de hacerme muchas pruebas, pues, detectaron que era una inflamación medular. Y esta experiencia para mí realmente cambió muchísimo mi vida, porque al final, cuando estás mucho tiempo en una cama de hospital, entre las mismas cuatro paredes, cuando sales de ahí y, bueno, me sentaron en mi primera silla de ruedas, fue como una sensación maravillosa, ¿no? Como vosotros cuando salisteis de la cuarentena, ¿no? El notar la brisa en la cara, pues, escuchar la naturaleza, el olor del café recién hecho. O sea, son regalos de vida que realmente no estamos disfrutando como deberían. Que no la aprecias, ¿no? Hasta que lo pierdes. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? Decirla, Dammobabs, que es mi elitis transversa, que es una inflamación medular. Estuve cuatro meses en el hospital de Madrid y después estuve, pues, un mes, mes y algo en el hospital de Toledo. Me llevaron al hospital de Toledo porque en Madrid realmente no sabían cómo proceder conmigo y en Toledo me sentaron al segundo día. Entonces, pues, ellos están más... son más especialistas, digamos, en personas en silla de ruedas. Que al final, este hospital, a día de hoy, significa muchísimo para mí. Porque tenemos un proyecto en común y, pues, para mí es un hospital muy especial. Tú estás siempre metida en un montón de proyectos y cosas súper importantes, ¿eh? Sí, es que, bueno, ganamos un premio hace un par de años, Oscar, mi entrenador y yo. Y creamos una fundación, la Fundación Loida Zavala. Y gracias a este proyecto, pues, compramos mucho material de competición y lo tenemos allí en el hospital de Toledo. Y ahora, pues, todos los pacientes, pues, pueden empezar en este deporte, pueden crearse nuevas metas. Y sobre todo, pues, el coger fuerza, ¿no? Porque al final la fuerza es muy necesaria para ser independiente. Sí, sí, viene súper bien. Qué bueno, cogiendo nuevos adictos, ¿eh? Al buen hierro. Sí. Bueno, y para que la gente se ponga un poco en situación, ¿vale? A raíz de tu salida te quedaste en silla de ruedas, ¿no? Sí. No digo, porque tú piensas que mucha gente del chat no... igual no te conoce, para que sepan, pues, se quedó en silla de ruedas. Y entonces, pues, eso, ¿quieres contar un poquito? Sí, pues, como te decía antes, al final, para mí, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Porque cuando estás tanto tiempo en las mismas cuatro paredes, sin poderte levantar de la cama, ni siquiera al baño, ni a nada, me duchaban incluso en la cama, pues, para mí, la silla me dio libertad. Que al final es una palabra que no apreciamos como deberíamos. Porque ser libre, el poder ir donde quieras, el poder hacer lo que quieras en cada momento, pues, es algo maravilloso. Y pienso que ahora, pues, lo que te decía antes, que con la cuarentena, pues, más o menos, lo hemos podido vivir, ¿no? Un poco más, pero el hospital es duro, es bastante duro. Y, sobre todo, pues, cuando tienes dolores muy fuertes, a mí lo único que me calmaba los dolores cuando los tenía así tan fuertes era la morfina. Que, bueno, a los 11 años, pues, bueno, te hacía efecto enseguida. Pero la silla para mí fue eso, la libertad. Y, realmente, si volviera atrás, no cambiaría esta experiencia. Porque no viviría de lo que vivo a día de hoy, de todo, ¿no? Del deporte, de las conferencias, pues, bueno, de los proyectos que tengo. Al final, hay muchas veces que tenemos situaciones difíciles en nuestra vida. Pero eso te puede traer cosas increíbles y hacerte más fuerte mentalmente. Entonces, no lo cambiaría por nada. Sin duda. Es que a mí me llama mucho la atención tu personalidad y tu actitud en ese sentido. Si te das cuenta, anteriormente estaba hablando como contacto, porque la verdad es que me parece un tema peleagudo, quizás. O quizás estoy siendo muy pudoroso. Pero, por ejemplo, a nivel psicológico, ¿vale? Sin querer tampoco ahondar mucho. Si te incomoda lo que sea, tú dímelo, ¿vale? Quiero que estés cómoda en tu momento. Tranquilo, tranquilo. Pero, por ejemplo, a nivel psicológico, claro, Loida con 10 años podía andar y Loida con 11 años dejó de andar. Y me sorprende la naturalidad y lo positiva que eres contándolo. Y no me has contado en el momento... Claro, ¿cómo recibiste esta noticia? Pues, realmente no me dijeron, ya no vas a poder caminar. Eso no me lo dijeron en ningún momento. Pero sí que a mis padres le habían dicho que yo podía morir porque, bueno, la inflamación podía subir y actualmente solo tengo las piernas. Pero antes tenía por encima del pecho. O sea, que estuvo a punto de llegar al corazón y pararse y ya está, y quedarme ahí. O sea, y eso con medicación lo han ido controlando, ¿puede ser? No, es que no se podía parar. O sea, ni se podía parar, ni se podía curar. Y tenía... O sea, lo único que podía curarlo era el tiempo, simplemente. Yo simplemente, pues, me aburría mucho en la cama. Ni siquiera funcionaba la televisión, ¿no? Pues, era muy complicado el vivir así cada minuto porque cada minuto era muy largo. Pero en el momento que me dijeron, ya te puedes sentar en una silla. O sea, para mí fue una felicidad inmensa. De hecho, recuerdo que todo ese día en completo estuve en la silla y vomité ya por la noche porque mi cuerpo no estaba acostumbrado a estar sentado y no quería volverme a la cama. Ya, 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 ya. Totalmente. Pero sí que hay personas que sí lo pasaron mal porque cuando me vieron por primera vez mis familiares en una silla, sí que veía las caras de descompuesto, incertidumbre. Entonces, era complicado para ellos. Y yo no entendía el porqué porque estaba tan feliz. Claro, claro. Estabas valorándolo. Vamos, más que nunca. Qué fuerte. Me parece... No, es que me parece fascinante, de verdad. Tu actitud y tu personalidad. En serio. Parece, vamos, chapó. Y luego tú te quejas por ser bajito, ¿eh? No, qué va, qué va, qué va. Qué va, qué va, qué va. Yo estoy contento con eso, a ver si nada, suelo hacer la broma y tal. No, pero de verdad, me parece admirable. ¿Quieres que pasemos al tercer bloque y que le cuentes un poquito a mis dorretes en qué consiste la halterofilia adaptada? Sí, bueno, yo lo llamo paralímpica porque, bueno, según la federación se llama powerlifting adaptado, según el comité paralímpico se llama halterofilia, según la internacional se llama powerlifting. Pero a nivel paralímpico es halterofilia adaptada, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando sale en la televisión y eso, en plan... Bueno, el marca lo llama halterofilia paralímpica, yo creo que depende del medio, pero... Bueno, pues como... La gente se cabrea mucho cuando lo llama halterofilia, pero... Sí, porque, claro, ya, ya, ya. Eso he estado viendo antes unos vídeos y la gente lo ponía en los comentarios. Sería más bien potencia adaptada, no sé qué, no sé qué. Y es, guau, ¿qué más da, tío? Calmaos un poco. Bueno, tú descríbela como gustes. Sí, pues es en press de banca y... Bueno, sacas la barra o tienes la opción de que te la saque tu entrenador actualmente. Bajas la barra hasta el pecho, tiene que ser una bajada limpia, perfecta. Paras la barra en el pecho sin hundir la barra, por supuesto, como al igual que en powerlifting. Y la diferencia entre el powerlifting y la halterofilia paralímpica es que no hay un press. O sea, que tú tienes que calcular que has parado bien la barra antes de subirla. Después, la subida tiene que ser... Bueno, antes era que era completamente recta la barra, pero ahora lo han cambiado y es como en powerlifting, ¿no? Que mientras encajen los dos codos al mismo tiempo es válido. Eso es algo que me va a beneficiar a partir de ahora, así que tengo muchas ganas de volver a competir. Vale, luego hay diferencias en lo que es el banco, ¿no? Que te es más ancho las dimensiones. Sí, exactamente. Sí, el de powerlifting tiene los pies en el suelo y en el de halterofilia paralímpica, pues, los tienes, estás completamente tumbado y tienes la opción de amarrarte con una o dos cinchas. Esto es importante porque no puedes mover absolutamente nada de cadera para abajo. Entonces, pues, para evitar un nulo, pues, es mejor ponerse. Claro. Para que la gente se haga a la idea, es un levantamiento a mi gusto muy limpio, ¿eh? O sea, tú lo ves visualmente. Ahora me odiarán los de powerlifting, pero para mi gusto es un levantamiento súper limpio. Más limpio que lo que se suele ver muchas veces en powerlifting. Ahora me voy a ganar un montón de enemigos, pero es un movimiento bastante vistoso. La verdad que está muy bien. ¿Cuál es tu máximo peso levantado aquí? Pues, en la categoría de 50 kilos, tengo levantados hasta 49. O sea, hasta 49, digo, hasta 99. Eso te iba a decir, digo, joder. No, es 99. Y en la categoría de 55, tengo hasta 105. O sea... Bueno, pues, el mes que viene quiero hacer 100 ya en la categoría de 50. O sea, hasta 49 kilos, 99. Sí. Hasta 50, vaya. Hasta 50. Sería... Chicos, para que hagáis a la idea, el doble de su peso corporal. O sea, es que es una barbaridad. Una barbaridad. Como cambiaron el reglamento en 2014, y fue muy complicado, en Río había levantado 103, que hubiera sido la primera medalla histórica para España en este deporte, en unos juegos. Y me lo dieron nulo. Fueron dos luces rojas y una blanca. Claro. Entonces... A nivel nacional, ¿tú eres la deportista más destacada en esta disciplina? Sí, soy la única que se ha clasificado en tantos juegos. Ahora, en Tokio, se ha clasificado otra chica, que se llama Monse Alcoba. Por primera vez, otra persona se había clasificado, porque hasta ahora nadie lo había logrado. Es muy difícil, tiene que estar entre los ocho mejores del mundo, y es muy difícil entrar en ese ranking. Por aquí están señalando que tira más que yo. Chicos, esta señorita calienta con nuestras máximas, ¿eh? Es que eso está muy feo, ¿eh, Loida? ¿De calentar con estas máximas? Todo consiste en entrenar. O sea, yo llevo 16 años, que si vosotros lleváis 16 años, levantáis hasta más segura vez. Pero, ¿cómo lo ves tú, lo de calentar con las máximas de tus amigos? ¿Está feo o no está feo? ¿Calentar con las máximas? No, yo caliento... Hago una con la barra. Para calentar, hago una con la barra. Muy bien. Pasemos a hablar un poquito de tu palmarés, que creo que es bastante extenso. ¿Quieres contar así un poquito lo más destacado? Sí, pues bueno, lo más destacado son los tres diplomas en Juegos Paralímpicos, porque ya es difícil ir. Pero sí que tengo una medalla de oro en Junior, en Europeo. Tengo varias medallas de oro en Copas del Mundo. Y bueno, tengo también varios bronces en un Europeo a nivel absoluto. Y me gustaría conseguir una medalla en los Juegos, obviamente. Claro. Que he estado muy cerca, pero todavía se me ha resistido hasta ahora. Perdona la ignorancia, pero el diploma, ¿qué te lo dan? ¿Es por puesto o es simplemente por participación en los Juegos? Bueno, teniendo en cuenta que de cada categoría solo van ocho deportistas... Claro, ya estar ahí está claro que estás entre los mejores del mundo. Claro, 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 claro. El diploma en todos los deportes es los ocho primeros. Entonces, en mi deporte, pues si vas, pues ya lo tienes más sencillo, a no ser que blanques. Entonces, no. Vale. ¿Qué tal esos primeros juegos? ¿Qué tal la sensación? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo es? ¿Nos puedes describir un poquito cómo es desde dentro? Pues es una pasada. Yo no sabía que era así. Y el hecho de que por primera vez estés en el túnel antes de entrar en la ceremonia de apertura, pues es algo increíble porque sabes al estadio lleno de gente gritando... ¡Es esto en Tokio! Obviamente, por el COVID. Pero normalmente cada persona tiene una linterna o algo así, entonces se ilumina todo. Todo es algo maravilloso. Y a día de hoy es muy fácil para una persona que no ha ido a los juegos, es muy fácil verlo. Porque con redes sociales hoy día es súper sencillo. Y bueno, pues yo me he dedicado en TikTok a enseñar todo un poco, ¿no? Cómo es el restaurante. El restaurante es una pasada. Es como un pabellón enorme con diferentes buffets. Está el de comida asiática, comida europea, comida, ¿sabes? ¡Qué bueno! De diferentes sitios. Y normalmente, en Tokio no, no sé si por el COVID o qué, pero normalmente siempre está un McDonald's al fondo. Y entonces, pues ahí al final de los Juegos Paralímpicos, en los últimos días, pues se ve todo lleno de deportistas y lo demás vacío. Con la ansiedad ahí post-dieta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Y por ejemplo controles antidopaje y tal? Hay muchísimos en los Juegos. Y el propio año de los Juegos. Normalmente, el año de los Juegos, pues tres meses antes o incluso de seis. A partir de los seis meses antes, van como tres, unas tres veces o así, a donde tú estés. O sea, la agencia antidopaje sabe dónde estás. Controles sorpresas, haces referencia, ¿no? Sí, eso, son controles sorpresas. Y luego los Juegos te hacen muy rojos. Esos son los duros, ¿eh? Para mí son los que más miedo, vamos, no sé, los más duros, los veo. A mí el único control que me dio miedo fue el primero que me hicieron en, pues, ¿qué año sería? ¿2015? O, no, ¿2005? ¿2005 sería? Mi primer control antidopaje y estaba cagadísima de miedo porque había tomado un ibuprofeno y yo no sabía que era lo que daba positivo. O sea, no sabía ni que había pruebas antidopis. Pero eso en observaciones lo pones, ¿no? En plan, si has tomado algún medicamento, lo tienes que señalar, ¿no? Sí, lo señalas, pero igualmente no da positivo ese tipo de... Ya, a ver... Pero es bueno decirlo. De todas formas, yo creo que el tema de los controles antidopaje, aunque tú seas inocente, yo creo que es lo típico que yo me haría con miedo. Porque siempre vas a tener la duda de, yo qué sé, que salga mal, ¿sabes? No sé. Yo estaría con miedo, te lo digo de verdad. Aunque no hubiese tomado nada. Sí, bueno, hubo algún susto en Tokio de una persona que le habían dicho que había tomado unas proteínas que a otra persona le habían dado positivo. Pero al final no fue eso, fue otra cosa. Y esa persona estuvo con mucho miedo. Y es que yo, de hecho, es que no me fiaría de ninguna marca. Que no sea una marca reconocida por la EPSAD o estas típicas marcas que tenemos a día de hoy. Pero fuera de España no compraría nada porque es que no me fiaría nada. En América, desde luego que no, ¿eh? No, 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 desde luego que no. Y esa persona había tomado algo de otro país, entonces... Bueno, de algo que había comprado en Dubái. Uf. Uf. Y uf. Tú, claro, ahora que lo pienso, no estás esponsorizada por ninguna marca, ¿no? Sí, bueno, estoy por Liberty Seguros, Iberdrola... No, pero de suplementos me refiero. Ah, de suplementos no. Por eso que es raro, ¿no? Porque... En tu caso con... Joder. Sí, hasta ahora lo que me han ofrecido no me ha parecido tan interesante. Ajá. Yo es que, o sea, para aceptar una marca me tienen que pagar bien y que me guste. Tú vas a lo gordo, de todas formas. A ti no te ven con Prozis, pero te ven con... Has dicho Liberty Seguros, que eso es súper top, ¿no? Sí, a ver, es que, a ver, si una marca se me acerca de nutrición y me dice, pues te doy, yo qué sé, 400 euros, pues no, ¿entiendes? O sea, la publicidad es muy cara y al final, pues... No, cada uno tiene su marca personal y su caché, está claro. O sea, al final es como funciona, no es ni ego ni es nada, simplemente es como funciona el mundo, está claro, está claro. Yo solo... Al principio, obviamente, no tienes conocimiento de... Al principio te vendes muy barato. Al principio te vendes muy barato. Claro, o sea... Yo, por ejemplo, estaba con una marca de suplementos que no me pagaba, que simplemente pues me regalaba los productos. Y ya cuando pues fui siendo más conocida, dije, mira, lo dejo porque pues tengo ofertas mejores y pues no estoy en el momento. Y me hablaban como diciendo, pero cómo vas a tener ofertas mejores, ¿sabes? Sí, ¿no? Y a día de hoy me ofrecieron dinero y les dije que no. Hostia puta. Porque me pareció muy feo aquello, entonces. Sí, como que te hicieron de menos, ¿no? Qué fuerte. ¿Cuántos controles has pasado en total? ¿Sabrías decirme? Ostras, no lo sé. Todos negativos, ¿no, Loida? Sí, hombre, por supuesto. Sí me gusta. No, fuf, en España, en Paralímpicos por lo menos, como es un positivo ya te echan la cruz, pero vamos. Pero si llevo 16 años en esto, pues mínimo han caído uno por año, es lo mínimo, que fue el año del COVID. Ese año me hicieron uno, pero lo normal son dos o así, dependiendo. ¿Sorpresa te han dicho también? Sí, sorpresa, lo único que es lo sorpresa es solo en años de juegos. No me suele hacer en otro sitio que no sean las competiciones. Pero ahora hay algo muy diferente, que antes, por ejemplo, no era obligatorio ir a los mundiales, europeos y demás. Entonces, países como Nigeria y Egipto y estos países, pues no iban, y solo iban en el año de los juegos. Entonces, claro, yo imagino que ellos se dopaban y que luego ya se limpiaban de cara a la clasificación del último año. Entonces, ahora es obligatorio ir todos los años y ahí sí o sí te hacen controles. Y ahora han bajado las marcas, pues en mi categoría, por ejemplo, de 120, pues a 105, 106. O sea, súper descarado, ¿no? Sí, sí, demasiado descarado. ¡Hostia puta! Y, por ejemplo, esos controles sorpresa que suelen ser, se presentan en tu casa y una vez que establecen contacto visual no se pueden marchar, ¿no? En el momento que te llaman al timbre ya no se van. O sea, llaman al timbre de tu casa y ya se quedan en la puerta, pase lo que pase, ¿no? Sí, sí. O sea, no puedes ni siquiera... Por ejemplo, a mí me pasó en... ¿Dónde fue esto? En Río. En Río de Janeiro, 2016. ¿Sabéis? Que me pillaron a las 6 de la mañana en la cama y yo dije que, bueno, me quería ir a peinar. Y es que no me asaba ni irme a peinar. Digo, bueno, pues ven conmigo. O sea, me tuve acompañada a peinar mejor. ¿A ti qué se te presenta una chica? Sí, normalmente siempre son... De tu mismo sexo, ¿no? En plan... Sí. Porque al final tiene que mirar literalmente, ¿no? Cómo rellenas el bote. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Te tiene que ver ahí todo y además de cerca. Que yo la primera vez que se acercó digo, bueno, ¿te puedo acercar siquiera? Y dice, no, no, es que tengo la obligación de acercarme. Tengo la obligación, hostia puta, hostia, ¿eh? Muy invasivo, ¿no? ¿Te cortó un poco? No, no, no me cortó para nada, pero entiendo que lo hagan porque me contaron a mí una vez una historia de una persona de halterofilia, de un chico. De halterofilia olímpica, ¿eh? De un chico que después de hacerse la prueba antidoping le dieron la enhorabuena por salir positivo en embarazo. ¡Adiós! Es verdad, esa historia ya la había escuchado yo. ¡Adiós! Entonces, claro, o sea, había gente que se inyectaba la orina y cosas así. Claro, pero ríete que a lo mejor él sí era padre, porque a lo mejor era la orina de su mujer, ¿no? ¡Claro, claro! ¡Claro, claro, claro! Como, bueno, me han pillado, pero mira, oye, que me ha cantado aquí la noticia, que voy a ser papá. Pero es que está feo eso, porque luego a lo mejor ves algún podio de alguien que no está sonriendo, ¿sabes? Y no sé, yo pienso que ganártelo de verdad es la mejor experiencia que puedes tener. O sea, ¿has visto algún podio de alguien que no está sonriendo? Sí, sí, de Rusia. ¿E intuyes que entonces es una persona que gana haciendo trampas? Sí, pues había una chica rusa que, bueno, ahora ha subido varias categorías. Que, bueno, antes de que estuvieran descalificados los rusos y demás, siempre subía a la primera posición del podio y nunca sonreía. Y me parecía muy triste. Pero igual era una persona seria o qué pasa. ¿Tú no conociste a Kimi Raikkonen, el de la Fórmula 1? Que había un meme con él que siempre era un tío como le llamaban a Eastman. Siempre, ante cualquier situación, la misma cara. Siempre serio. Uf, pero es muy difícil no sonreír en un podio, ¿sabes? O sea, que por eso los países son muy rudos, ¿eh? Esos países les dan vodka ahí para dormir en vez de leche cuando son niños. Son bonitos ahí, ¿eh? Sí, sí, y le dan otras cosas, sí. No, de siempre se ha escuchado. Los rusos con este tema, madre mía, los rusos tienen un peligro. Bueno, además esta chica era una chica que hacía también powerlifting, pero en plan sentadillas y todo. Sí. Y pensabas que era un hombre, ¿eh? Porque nosotros también competimos con enanos, con gente con acondroplaxia, se llama. Ajá. Y parecía un enanito, o sea, un chico. En la voz y en todo. Ya, 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 ya. ¿Nos quieres contar un poquito cómo es tu entrenamiento? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántas horas? ¿Un poquito la planificación? ¿Un poquito los accesorios? Sí, pues entreno de lunes a sábado. Los domingos descanso, obviamente. Y tengo cuatro días de banca y tres, o sea, y dos de musculación. En los días de banca, los días fuertes los hago los lunes y los viernes, que lo hago allí con Oscar. Y después los entrenamientos de banca más light, pues los hago en Madrid. Y nada, de musculación, pues hago de todo un poco. Hago pecho superior, hago espalda, bíceps, tríceps. Y a ver, que estoy pensando en los ejercicios. Y sí, ya está. Y hombro, y hombro. Eso es. Oscar, ¿está yendo en Madrid o está en Toledo? Está en Carranque, que es un pueblo de Toledo. Claro, entonces te tienes que... Vale, vale, te desplazas tú entonces. Sí, estoy a una horita de camino, pero vamos, merece la pena. O sea, te pegas una hora de viaje para entrenar ahí con él, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, he hecho locuras mayores, ¿no? Como irme a México a entrenar, pero... Sí, 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 sí. Ese es el bloque número siete. ¿Qué te iba a decir? Pero Oscar se montó un gym o algo, un centro de entrenamiento. ¿Puede ser? No, a ver, lo que pasa es que vive allí y en un principio pues entrenábamos en su casa, pero habló con el ayuntamiento de Carranque y ahora nos ceden un apartado allí en el pabellón donde podemos tener todo el material. Y ahora pues presentamos el proyecto, están haciendo una ampliación de ese pabellón y tengo entendido que le quieren poner mi nombre. Hostia, puto. Hombre, ¿pero si vas a usar dos pabellones con tu nombre? Yo es que, no sé, todavía estoy un poco en shock, no me lo creo. Qué bueno. Tema de lesiones, ¿qué tal llevas el hombro? Porque claro, a mitad del gimnasio que practica presbancas le duele el hombro. Tú, claro, es tu deporte, es tu disciplina. ¿Qué tal llevas el tema de las lesiones? Pues la única vez que me he lesionado fue en 2015, tuve una lesión bastante hardcore en el hombro y estuve cosa de tres semanas sin entrenar, lo pasé bastante mal psicológicamente, pero no he vuelto a tener así una lesión tan seria. Ah, sobrecarga, molestias, ¿no? Un poquito, lo típico. Sí, sobrecarga, sí, suelo ir al fisio, se me suele cargar mucho el pecho superior, se me suele cargar bastante, pero voy al fisio de dos a tres veces a la semana. Así que con eso, vamos, yo es una cosa que tengo y es mucha suerte el hecho de ir al fisio y dejarme nueva. O sea, o sea, entrenas seis días y vas tres al fisio. No, pero al mes. Ah, has dicho a la semana, digo, me cago en la... Ah, no, 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 al mes, al mes. Al mes, suele ser cargar dos semanas o así. Digo, esta tiene puro vicio y va a que le hagan masaje, ¿eh? Me cago en la puta. No, de hecho no me gustan nada, ¿eh? Pero nada, o sea, no me gustan nada. A mí sí que me gusta ir al fisio, aunque me duela. Porque siempre sales bien, sales que te sales como con más movilidad, ¿no? Como, no sé, yo salgo guay. Típico de las cervicales o lo que sea, sales como guay. Yo nunca he probado las drogas, lo puedo asegurar. Bueno, es de esto el alcohol y el alcohol sí. Y la cafeína, eso también. Pero no he probado ningún otro tipo de droga. Y me deja como si hubiera tomado seguramente algo de eso. Porque es que de verdad me tengo que tumbar y todo al llegar a casa, ¿sabes? O sea, me ducho y no me quedo en la ducha dormida de milagro. Hostia, hostia, hostia. Caro, tú el tema de la cafeína en tu deporte se le da cañita, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Tengo un problema con la cafeína. Tienes que ir haciendo ahí descargas y te pones así irastible y de mal genio. Lo he intentado. Y no puedo, o sea, a los cuatro días o así empiezo a dolerme la cabeza. Empiezo a estar súper triste, pero triste, triste, que no sé ni por qué. Y me sube la tensión incluso. O sea, lo paso muy mal. Y no, no puedo, no puedo hacer descarga. ¿Cuánta cafeína tomas al día? ¿Cuántos cafés o pre-entreno? ¿Cómo lo dosificas? He bajado, he bajado. Ahora mismo tomo un Red Bull al día. Y incluso en días en los que no entreno. Y lo tomo porque quiero sentirme normal. O sea, el día que no me tomo un Red Bull estoy embajonada totalmente. O sea, no hay problema, realmente. O sea, la dosis mínima para que Loida funcione y no se coma a nadie es un Red Bull. Un Red Bull. O sea, yo llegué a Tokio, no me dejaron comprar en el aeropuerto. Por el tema del COVID, tuvimos que ir directamente al avión, los deportistas paralímpicos. Que teníamos como un avión para nosotros solos. Sí. Y como no me dejaron en el aeropuerto comprar Red Bull, tuve que hacerme una cuenta de Amazon Japón para poder pedirlo a la villa. O sea, muy fuerte. Y temblándote la mano ahí, da pura adicción. Ahí, quiero mi droga. O sea, y me había subido la tensión y todo. Los médicos estaban preocupados. Y yo digo, tranquilo, es que mañana me llega el Red Bull. Y ya está en normal. Hostia puta. Seguro que luego te pasa que cuando lo abres, el sonido ya te relaja. Y el olorcito ese de... Que parece un medicamento. El Red Bull huele como un medicamento, tía. No, necesito beberlo. A mí solo el olerlo no. A ver, yo la cafeína la tengo bastante controlada. Entonces, viéndote a ti, ¿eh? Yo la verdad es que, por ejemplo... A ver, si tomo cero nada en un día, sí que me pasa un poquito como a ti, que sientes a lo mejor como síndrome de abstinencia. Un poquito, pues, como un dolorcito de cabeza, ligero. Y a lo mejor estás como anímicamente más chof. Pero, por ejemplo, si solo tomo un café con una cucharadita de café soluble, solo con eso ya al menos no padezco nada. A lo mejor estoy menos activo, pero por lo menos no tengo ese síndrome de abstinencia, ¿sabes? ¡Qué suerte! Yo, afortunadamente, y por este caso, por eso nunca he probado el tabaco ni nada de eso, porque he visto en otras personas lo que engancha y yo sé que soy adicta de la cafeína desde que era pequeña. O sea, esto no ha venido por el deporte. O sea, yo cuando era pequeña tenía taquicardias porque me viene así como de familia y los médicos me prohibieron beber cafeína y yo me compraba latas de Coca-Cola y me las metía debajo de la cama, ¿sabes? O sea, yo de este problema vine desde que yo era pequeña. Vaya. Vale, pasamos al bloque número 5. Deportista, de élite, pros y contras. A ver, pro... Porque, a ver, deportista de élite, técnicamente, ¿desde qué año eres? Porque, claro, me imagino que no desde que empezaste. Eh, no, desde que empecé no. Yo diría... Uf, desde 2016 que es ya cuando dejé el trabajo. Claro, pero yo entiendo que deportista de élite eres el momento en el que eres becada, ¿no? Por la federación, ¿no? Bueno, becada llevo siendo mucho tiempo, pero de las becas, a no ser que estés entre los cuatro mejores del mundo, es muy difícil vivir. Y siendo patrocinada, pues, desde 2016, que es donde, no sé por qué, el deporte paralímpico de repente fue como una especie de boom y las empresas, pues, nos hacían ofertas bastante importantes y ahí es donde empecé a dar, pues, la importancia que tenían las redes sociales. Ya. Ya, ya, ya. Pero, sí, bueno, los pros es el hecho de que vives de lo que te gusta. Aparte de ser deportista de élite, pues, tienes que ser activo en redes sociales también, dar conferencias, ir a eventos de los patrocinadores o del comité paralímpico. O sea, ser deportista de élite conlleva muchas cosas, muchos trabajos juntos, pero es un pro si te gusta, si te gusta todo eso. Que en tu caso te gusta. Sí, me encanta. Te gusta ahí. El meneo, te gusta ahí, sí, sí, se te nota mucho. Yo creo que ese es el único pro, porque... Pero bueno, no es tan poco, porque al final vivir de lo que te gusta es lo que te da fe. Te gusta tanto que te imagino luego ya haciendo tus pinitos en la política. Es que te mola, te mola. Se ve, se ve. No, la política no me gusta. O ministra de deporte, aunque sea. Te pega, tía. Te pega meterte ahí en esos líos. Me lo ha dicho Óscar de meterme en algún cargo y tal federativo y no me gusta nada, ¿eh? Pero nada. O sea, en el futuro no me veo siendo ni entrenadora ni política. Sí, seré presidente de la fundación de la que soy y ya. Es lo máximo. Claro. Lo máximo de política. Lo guapo, supongo. Bueno, luego llegaremos a ese punto de proyectos, pero pensando un poco, a lo mejor te gustaría montarte algo un centro o algo, me imagino. No, no, no. O sea, como entrenadora no. Me gusta motivar. No como entrenadora tú directamente, sino que puedes montar un centro a tu nombre y luego delegar y pues bueno, tú eres la CEO, ¿no? En este caso. Me gusta el tema de la fundación, de ayudar a los demás, de motivar a los demás, eso me encanta. De hecho, este año había empezado la carrera de psicología y veo que no lo puedo compaginar bien y eso sí que me gustaría hacerlo en el futuro, ser una buena psicóloga, porque pienso que a través de la psicología también se puede ayudar mucho más, pero aún así voy a estudiar toda la carrera, aunque no me examiné de ello, porque es algo que me encanta y al final pues he dado conferencias en sitios que es complicado, como por ejemplo que estén los padres con niños que tienen cáncer y problemas así y quedarse después de esa conferencia, ¡guau! Es duro, es duro, pero es bonito también el poder ayudar psicológicamente a una persona. Sin duda. Y bueno, los contras de ser deportista, pues es como por ejemplo esto, ¿no? Que no me veo capaz de tener el tiempo suficiente para sacarme la carrera de psicología actualmente. Lo he intentado, ¿eh? Mirad que lo he intentado. Pero es muy difícil, me levantaba a las 7 y media de la mañana, me acostaba a las 2 y media, porque aparte de lo que yo hacía, pues tenía que estudiar también y es muy complicado. Entonces, bueno, después del primer año, pues ya lo aplazo. Otra de las cosas que para mí, esto sí que es duro de verdad, es la dieta. La dieta porque el pesar la comida, el cuadrar todos los macronutrientes, eso para mí es muy duro. Pero sobre todo, de cara al pesaje, ¿no? ¿El resto del año es muy muy estricta? Es que si no te alimentas bien, si no comes el mínimo de proteínas, de hidratos y demás, tu cuerpo no funciona igual. Ya. Entonces al final es una responsabilidad que tienes que llevar si quieres mejorar, claro. Ya, ya. A modo de curiosidad, ¿te reconocen mucho por la calle? No es que me reconozcan mucho, o sea, me han reconocido, en Madrid sí que me han reconocido, pues a lo mejor 6, 7 veces, como mucho, en estos dos años que llevo. En Andalucía, varias mexicanas, no sé por qué, se me acercaron para hacer una foto. Y bueno, mi pueblo sí, obviamente, pero porque es mi pueblo. Claro, te lo ves. Pero no, o sea, normalmente, casi me reconocen más los mexicanos que los españoles casi. Qué fuerte. Bueno, excepto en épocas de juegos, en épocas de juegos sí que es más fácil que te reconozcan. Qué fuerte. Porque sales más en la tele y eso. ¿Cómo sería un día en tu dieta? ¿Cuántas comidas haces? ¿También te lo lleva Oscar eso? Pues Oscar me ayuda con los macronutrientres diarios. Y no tengo un... programado tantas comidas de tantos macros cada comida, no. O sea, yo tengo eso por día y al final, pues si mi cuerpo me pide comer mucho más después de entrenar y antes de entrenar que por la noche, pues lo hago así. Sin embargo, si por el día no tengo hambre porque es domingo, por ejemplo, y no he entrenado, pues como más por la noche. Pero bueno, el caso es pesar la comida, cuadrarla y no pasarme de los límites ni tampoco estar muy baja de esos límites. Ya, tema de suplementación, supongo que la creatina será un suplemento imprescindible, ¿no? en tu caso. Pues sería imprescindible, pero pienso que con creatina se me complica más la cosa porque tengo tendencia a retener líquidos y la creatina retiene muchísimos líquidos. Entonces, no lo puedo tomar en cualquier temporada. Muy bien. ¿Me quieres preguntar algo para ir variando un poco? Que me quedo aquí sin temas, ¿eh? Me cago en la puta. Claro que sí, claro que sí. Vamos muy rápido, pregúntame algo. Bueno, yo te veo muy inactivo en Instagram y me imagino que esa no será la opción que escojas, ¿no? Pero tú como influencer, si tuvieras que elegir solo una plataforma, ya sé, Twitch, YouTube, Instagram y demás, ¿cuál elegirías? Solo una, ¿eh? YouTube. Es muy fácil esta pregunta. YouTube. Yo tengo ADN 100% de YouTuber. Muy mal, ¿eh? ¿Y las personas que te ven diariamente, qué? Pero ya, pero es que para mí Instagram es como una... Yo no la veo como una cuenta de trabajo, la veo como una cuenta, no sé, más personal. Si te fijas, lo que dice, estoy bastante inactivo, muchas veces no me curro nada, pero porque lo veo más como para interactuar con la gente. Me lo tomé de manera relajada, porque es que al final, si no, petas. En cuanto... Yo los vídeos de YouTube me lo curro bastante, me lleva mucho trabajo, entonces, si tuviera que estar a tope en todas las redes sociales, al final, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, para mí Instagram fue una red social sin presión y YouTube es lo que mimo, sin duda. Yo pienso que le deberías dar más importancia a Instagram, porque, joder, y encima, si cortas hacha, o sea, con el hacha, toda la leña y todo eso, ahí podrían salir unos fotones, ¿no? Ya, pero sabes lo que pasa, que también tú piensas que siempre estoy solo y cuando estás solo y tienes que grabar y tal, es un coñazo, ¿sabes? Es mucho más difícil cuando estás solo, cuando estás con gente, pues te, oye, pues mira, grábanme una foto, no sé qué, pero cuando estás tú solo, temporizado, no sé qué, es un coñazo, ¿sabes? A ver, si no entiendo que sea un coñazo, yo los sábados es lo que hago, es grabar contenido, ya sea fotos o vídeos y al final, pues, bueno, tienes que ser muy constante, pero mi truco es el ponerlo en la agenda del móvil y llevarlo todo cuadrado y toca esto y toca lo otro y así. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que en mi caso, si yo centro todas mis fuerzas en YouTube, luego de manera colateral me crece Instagram, entonces yo en Instagram he llegado a 30.000 seguidores sin cuidar mucho esa red social y 30.000 seguidores está de puta madre. Es a lo que voy, que podría crecer más si lo cuidase, sí, pero es que prefiero focalizar todas mis fuerzas en YouTube porque crezco de manera colateral y YouTube me da dinero de manera directa, entonces, y me gusta más, sinceramente, entonces. Y en TikTok no estás, ¿no? En TikTok tengo un chico, un amigo, que me lleva la cuenta pero todos los ingresos se los lleva a él, o sea, yo de la noche a la mañana, yo no tenía TikTok, de la noche a la mañana me pasaron una cuenta TikTok que estaba a mi nombre y resubía mi contenido, al final el chico, yo acá al principio pensé, madre mía, me están aquí pegando un atraco del copón, porque encima, claro, se llamaba como yo y había utilizado mi logo tal como marca personal, y con el tiempo me mandó un correo electrónico el chico y me dijo, oye, que sepas que soy el que lleva la cuenta TikTok, espero que no te moleste tal, no sé qué sé cuál y la verdad que fue muy majo, nos dimos el WhatsApp y tal y yo le dije que lo único que le pedía es que fuese responsable, que no hablase haciéndose pasar por mí y que subiese las cosas sin adulterar, que fueran resubidas y mientras fuese responsable que yo TikTok toque algo que no iba a hacer entonces que gane lo que gane que él se lo va a quedar, yo no le voy a pedir nunca nada, lo único le pido es que sea responsable y que me redirija gente a mis cuentas oficiales, ¿no? Podríamos decir. Claro, claro. Entonces, si cumple esos dos requisitos yo contento porque es lo que te digo, yo lo veo como un escaparate en el sentido de es algo que yo no iba a hacer y gracias a que una persona lo está haciendo me está alimentando mis redes, entonces creo que todos ganamos, entonces sería estúpido si le pusiera pegas aparte que el tío es un encanto súper majo, siempre me pregunta si hay algo que no me gusta, o sea, súper majo. Entonces, sí, tengo cuenta TikTok pero la lleva el chico este. Y hablando de YouTube, la pregunta más importante y más esperada, ¿cuándo vas a volver a analizar los productos de suplementación? Por favor. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ya se hicieron prácticamente todas las marcas de aquí conocidas en España. Es que ya se hicieron casi todas. Entonces, yo considero ya una etapa cerrada. ¿Sabes qué etapa me gustaría abrir? Lo que pasa que te elita el trabajo que puede traer. La etapa de analizar, hacer controles sorpresa a culturistas naturales. ¿Sabes? Presentarme yo con un enfermero o una enfermera y hacer la recogida y intentar hacerlo lo más profesional posible. Fue una temporada muy buena. Ahí recuerdo que crecisteis un montón. La gente te ha apoyado muchísimo también. Porque también, claro, eso te hacía tensa tu vida, ¿no? Tensa. Sí. Sí, porque hay alguna marca que contactó contigo y, oye, borraste el video. Claro, claro, pero es que aquí podríamos diferenciar dos etapas. La etapa, la primera etapa que fue una etapa donde yo no hice las cosas bien y la segunda etapa donde las cosas se hicieron bien. Claro, la primera etapa fue muchísimo más turbulenta. La segunda no porque realmente yo estaba amparado completamente. Todo estaba muy bien hecho. Teníamos la ISO 17025, teníamos todas las acreditaciones pertinentes, hubo presupuestos, hicieron análisis de 500 euros. Lo único que faltó para que fuese ya completamente perfecta es un notario, pero ni siquiera era imprescindible en ese sentido. ¿Y no te llegaron a denunciar en esa época? En la primera me amenazaron varias veces de denunciarme. Sí, me metieron muchísima presión, varias marcas, pues... Pero claro, tú no estás haciendo nada ilegal, realmente. Ya, pero es que al final fue un poco chungo todo porque realmente el laboratorio... A ver, yo estaba pagando un servicio, el servicio se estaba pagando, se estaba haciendo, eso no había ningún tipo de falsificación. El problema es que por lo visto ese laboratorio tampoco es que tuviera los permisos, podríamos decir, para dar ese tipo de servicio, ¿no? Entonces fue un poquito así turbio por todo eso. Y luego realmente luego todos los análisis salían mal y muy parecidos entre ellos aunque fueran marcas diferentes. Lo cual te hacía saltar un poco la sospecha, ¿no? Es decir, estos análisis siempre salen casi los mismos valores cuando son distintas marcas y siempre mal, ¿sabes? Era un poco extraño, era un poco extraño. Y al final, pues mira, decidimos terminar con esa etapa. Yo la considero una etapa de aprendizaje y bueno, me quité luego una espinita con esta segunda remesa donde hice las cosas bien para quedarme con un buen sabor de boca. O echaremos de menos esas temporadas tuyas, ¿eh? Nah, ya habrá más, ya habrá más. Al final, esto de YouTube, si quieres mantenerte tienes que ir reciclando y buscando nuevas sagas o nuevos capítulos de alguna nueva serie, ¿no? Y es que... Hombre, ahora vives más tranquilo, obviamente. Sí, ahora, por ejemplo, estoy muy contento, ¿no? Con las entrevistas. Ahora, por ejemplo, sí que me gustaría enfocarme más en... Lo he contado varias veces ya que mi sueño, entre comillas, a corto plazo sería montarme un podcast profesional, una oficina donde tener como mi sitio de trabajo y tal, en una ciudad donde tenga varios... O sea, una ciudad, por ejemplo, como Valencia, va a tener bastantes posibilidades de colaboración y tener tertulianos recurrentes y luego invitados especiales, ¿no? Es ahora por donde estoy tirando. Bueno, yo te diría que vivieras en Madrid porque es el centro de todo y al final en tren puedes estar en cualquier lado en una o dos horas. Pero Madrid tiene el clima este continental que hace mucho frío y mucho calor en distintas estaciones y luego no tiene para allá. Ya, eso sí. O sea, a ti te gusta... Yo es que odio la humedad, tío, no puedo con la humedad. Yo, claro, yo no tengo pelo, a mí no me pasa nada por la humedad. A mí no se me riza nada. No tengo ningún problema. A mi Valencia le encanta la humedad y todo eso. A mí no me gusta nada, de verdad. O sea... Hay gente que se agobia mucho con el calor así cuando es húmedo. Yo lo llevo bien, la verdad es que yo soy... Y el frío, es que el frío... Yo con el frío lo paso muy mal. Tengo la sensibilidad con el frío muy alta. Ya. Y esto de abrigarte y sentir frío igualmente por la humedad es horrible. Por eso no me gustaba Astoria, era lo único que no me gustaba de ella. Ya, ya, ya. Vale, pasamos si quieres al bloque de homenajes y reconocimiento social. ¿Cómo fue? A ver, cuando te dieron la noticia de oye, que le vamos a poner tu nombre a un pabellón. Buf. Y tú, me cago en la puta, ¿no? Es que, claro, tú estarías en tu casa diciendo, oye, es que va a ser difícil mantenerse humilde, ¿no? Eh, bueno, te puedes mantener humilde si todavía estás sin creerte la verdad. Porque para mí fue muy uf, como un regalo súper importante que cuando te sientes eres una persona una persona normal no crees que te lo merezcas. No porque seas una mierda, sino porque te consideras una persona normal sin más. Y el primer... ¿Es que eres una persona normal? Claro, claro, por eso, por eso, o sea, que alguien te diga voy a poner un pabellón a tu nombre, pues, es raro, porque tú eres una persona normal, ¿sabes? Entonces, como, no sé. Bueno, el primer reconocimiento que me dieron fue en 2007 que yo por aquel tiempo tenía pánico escénico y tenía que subir a hablar enfrente de todo el pueblo y bueno, me vi dos chupitos porque estaba súper nerviosa y empecé a llorar de felicidad y todo. ¿Dos chupitos de qué? ¿Te acuerdas? No me acuerdo de eso, no me acuerdo. Pero no sé, no sé. ¿Pero el pabellón es un pabellón de tu pueblo o es un pabellón de otro lado? En mi pueblo, mi pueblo. Sí, sí. Que ahí fue la primera vez que levanté en público 100 kilos, pero no fueron oficiales porque no estaban tres jueces, pero sí. O sea, ¿en el estreno fue cuando levantaste? Aprovechaste... Hostia, qué bueno, ¿no? ¿En qué año fue eso? En 2016. 2016. Claro, ya había sido a varios juegos, ¿no? 2016 había sido... Sí, había ido a dos. Había ido a... a Pekín y a Londres. Había ido. Vale, has estado en Pekín, en Londres, en Río y en Tokio. ¿Cuál es... ¿Cuál guardas más cariño de la experiencia? Uf, más cariño. Diría que Londres Ajá. A ver, depende, porque Pekín fueron los primeros y fue como el boom, ¿no? La novedad, el... Uf, el disfrutarlo al máximo porque era algo nuevo. Claro, ¿qué edad tenías en el 2008? Uf, no te acudas. No sé, no sé, no sé qué edad tenía. Tenía... Creo que tenía 20 años. Hostia. Por ahí, por ahí, más o menos. Pero sí, era muy jovencita y Londres era como el reencontrarte con toda la gente que habías conocido y que no habías visto porque eran de otros deportes. Entonces fue también muy especial por eso. Río se me complicó un poco más porque al ser una ciudad peligrosa, después de competir, nos echaban para España. Entonces, no pude disfrutarlo porque yo antes de competir pues ni salgo ni nada. O sea, no conocí Río en aquel tiempo por eso. Porque antes de competir no me gusta desgastar mi energía. Ya, tú cuando llegas allí te metes al hotel y estás ahí focus, 100%. Bueno, es una villa. Es como un pueblo gigantesco pero estoy en la habitación realmente. Qué bueno. Descansar, entrenar, descansar, entrenar. O sea, reservan ahí una villa para vosotros si estáis ahí a cuerpo de rey, ¿eh? Sí, sí, es una pasada. O sea, una villa paralímpica es una pasada. Yo te recomiendo que veas vídeos de todo eso porque, o sea, aparte del restaurante que te había comentado pues es la zona recreativa, también hay un gimnasio así muy top dentro, hay pues hay restauración también en plan normal, ¿sabes? No los bufés ni nada. Hay sitios de entretenimiento también en plan de hacer manualidades y cosas así, hay peluquería, hay como una plaza con un montón de tiendas, o sea, es fácil. Por ejemplo, ¿y tenéis algún tipo de fisioterapeuta rollo, no te voy a decir 24 horas, pero alguien con mucha facilidad en caso de que mostres molestias? El equipo de cada país lleva sus fisioterapeutas, sus médicos y todo, o sea, todo lo que se necesite lo tiene al momento. Qué bueno, qué bueno, ahí a cuerpo de rey, 100%. Y por ejemplo, en Río no, pero en las otras, ¿cuánto tiempo estuviste en total? Igual antes no, pero a posteriori visitaste las ciudades y eso. Sí, mira, en Pekín y Londres estuve los mismos días, estuve 22 días en total y competí al séptimo, octavo día, o sea, todo lo demás. Vacaciones, a visitar, bueno, pues hay algo que no se suele decir, ¿no? Pero normalmente algún deportista siempre cuela alcohol a la villa y bueno, ahí se lía parda. Sí, se suele liar, sí. Hostia. Y bueno, yo recuerdo que en Río había una señal rota, una señal como de stop, porque bueno, tiene sus calles y todo, o sea, una villa es como un pueblo pequeño. Había una señal como de stop y otra de una flecha y la de la flecha ponía fiesta ahí y decían que una de esas señales las había roto un jugador de baloncesto olímpico. No voy a decir su nombre, ¿vale? No, 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 pero sé quién es. Muy conocido. Sí, sí, de los más conocidos de España. Hostia puta, ya un off topic total. Luego hay mucho ligoteo por ahí en esas concentraciones. Bueno, dicen que se liga muchísimo. Es que claro, todos hay concentrados, gente joven, deportista, caray, eso es un caldo de cultivo ahí del copón, ¿eh? Me hizo mucha gracia en 2016 porque Danica Versace, que es un tenista paralímpico español, decía que las estadísticas de Tinder decían que los tenistas son los que más habían ligado en olímpicos. Que si él también iba a ligar mucho, decía. Y eso me hizo gracia, ¿no? Que se ligara tanto en, bueno, en juegos y eso. Sí, sí, nada, es normal. ¿Qué más reconocimientos públicos has tenido? Lo del pabellón y qué más cositas. Bueno, en 2007 es lo que te había dicho, ¿no? Que fue, pues, a mi trayectoria, aunque todavía era muy pequeñita mi trayectoria. Luego, bueno, en 2014 fui mejor deportista de la federación y ya después de lo del pabellón, pues, tuve el premio al deporte de la revista Agrada y en 2019 mejor deportista de Sanitas. Joder. Y en 2020, pues, uno de los premios más especiales que fue el premio Iberdrola de Mucho por Hacer, que fueron 50.000 euros que se dio a la creación de esta fundación y a la compra de todo el material de competición y a poner en marcha el proyecto. Contratar a personal también para ayudar a entrenar a los pacientes y demás. Antes has señalado que tienes 35 años. Sí. A nivel de longevidad, tu deporte creo que es un deporte bastante longevo, ¿no? Sí, sí, sí. Podríamos decir incluso que igual estás en tu prime ahora o quizás... Quiero decir... Yo pienso que mis mejores momentos todavía no han llegado. Quiero decir, de cara a siguientes juegos, tú todavía tienes muchísimas posibilidades de hacer una medalla, ¿no? Quiero decir, tienes muchos juegos por delante, ¿no? Yo pienso que me pueden quedar entre 3 y 4. Fíjate lo que digo. Fíjate. Estás a tope. Estás en el Ecuador, entonces. Yo, o sea, me siento súper bien. Mi mayor ídolo, que es Amalia Pérez, tiene ahora mismo 40 y pico años y es una gran campeona. O sea... Ya. Es que, no sé, al final en este deporte lo que premia es los años que llevas entrenando. Claro. Tú ahora, por ejemplo, a día de hoy con el nivel que tú manejas las mejoras anuales que se puede traducir en un kilo o dos. Pues mira, desde 2014 en competición no ha habido ninguna mejora por el cambio de reglamento. Porque por mucho que yo levantaba, por ejemplo, en Río, que levante 103, pues a ser nulo pues era como si no hubiera mejorado. Entonces, claro, ahora que han vuelto a cambiar reglamento y que ahora puedo, se me puede ir un poco la barra en la subida que no pasa nada si encajan los codos al mismo tiempo, pues ahora ya vuelvo a ser la de antes, ¿no? El mejorar cada vez, de hecho, el mes que viene quiero hacer récord de España otra vez. O sea, pero antes, digamos que no estaba permitido el encajar un codo antes que otro. ¿Te refieres a eso? A que la barra lleve una pequeña inclinación. Hay que seguir encajando los dos a la vez. Hay que seguir encajando Pero la barra puede subir un poco desigual, ¿no? Claro, por ejemplo, si en la mitad hay un pequeño movimiento, pues que eso no sea nulo, ¿sabes? Hombre, yo pienso que mientras la barra no retroceda y encajes más o menos a la vez, joder, es que tampoco, ¿no? O sea... Es que llegó un momento en el que tú veías un cuadro de competición y si había 30 deportistas en esa categoría, pues 10 personas eran las únicas que no habían blanqueado. O sea, llegamos a un punto en el que yo solo con hacer un movimiento bueno ya era feliz porque no había blanqueado. Ya, ya, ya. No se escuchan muchos casos de dopaje por ahí, ¿no? En estos deportes. No, no se suele... Bueno, se suele escuchar en Nigeria, Egipto, Rusia, evidentemente, pero no tanto como en la heterofilia olímpica. Ya, ya. También es cierto que el dopaje avanza un paso por delante de... Sí, siempre. De la ciencia. Siempre. Entonces, en Olímpicos sí que es cierto que vuelven a revisar las pruebas anteriores. Y en Paralímpicos yo creo que no porque yo pienso que la temporada esa en la que no era obligatorio competir en mundiales, que esos 120, 130 en mi categoría yo creo que muy legal no eran. Pero no se ha destapado ningún positivo. De hecho, Lidia, Lidia Valentín ha ganado medallas gracias precisamente a eso, a los controles a posteriori unos cuantos años después. Sí. Tú, por ejemplo, has conocido a Lidia. Sí, claro, en varios eventos. Qué bueno, ¿no? Normalmente coincidimos. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal con ella? Bien, bien, es muy maja y bueno, hemos coincidido en varios eventos así que hemos disfrutado mucho y hubo un momento muy gracioso en el que Antena 3 nos quiso juntar en plan como vas a conocer a la persona de tu deporte pero en Olímpicos y en Paralímpicos, ¿no? Ajá. Nosotros nos vimos y nos dijimos ¡Hombre, Lidia! ¡Hombre, Lidia! Y claro, se llevaba un poco el chof, la productora porque pensaban que iba a ser como que nos conocía. ¡Oh, Lidia! ¿Sabes? Pensaban que iba a ser como pero ya nos conocían. Claro, claro, claro. ¿Qué marcas? Se están preguntando aquí un poquito marcas de Toki y demás. Quiero saber un poquito la evolución de tus marcas en los distintos juegos. Por ejemplo, ¿tú recuerdas tu mejor marca en Pekín, Londres, Río y Tokio? Para ver si en orden cronológico. Pues... En Río... No, en Pekín. En Río hice 90... Ah, en Pekín hice 80 y algo. 80 y algo, vale. 80, 80 y algo, sí. ¿Cuatro años después? En Londres... O sea... Pekín, Londres, sí. Londres... Hice 95... Una buena mejora ahí, ¿eh? Sí, es que... Bueno, los primeros años, ya sabes. En Río, que fue que yo levanté 103 y me dieron nulo, pues no recuerdo si me quedé en 96. Claro. 96, 98. Porque me dieron nulo los 103. ¿Cuántos intentos tenéis vosotros? ¿Tenéis tres también? Tres. Tres también, sí. Ajá. Nos dan uno extra por récord. Por ejemplo, si es un récord en unos juegos, pues... Ahí te da un cuarto intento. Pero no cuenta dentro de la competición, sino... Ya, ya, ya. Y en Tokio, ¿cuánto sacaste? Y en Tokio... Espérate, que se me ha olvidado. Pues me quedé... Creo que me quedé en 96, me parece. Porque, bueno, como te dije, es muy difícil hacer un válido, o sea... Y no entendí el último nulo, no sé el por qué fue, pero... Pero bueno, supongo que se me iría la barra en algún momento. Es que al final... Y ahora, el mes que viene, te prometo que voy a hacer 100. Ya oficialmente en esta categoría. Oye, escucha, ¿me lo dedicas o qué? Venga, va, te lo dedico. Eh, chicos, cuidado, eh. Te lo dedico. Que coste en acta. Luego tu chico verás tú, de morros. Te voy a... Te etiquetaré en una story, no lo verás porque nunca estás en Instagram, pero bueno... Que sí, que sí que lo veo, que sí que lo veo, que sí que lo veo. Vale, vale. Que sí que lo veo, no te preocupes. A los torretes, para todos. Vale, base para los torretes. Vale, vale. Espérame, mencionas a mí. Vale. Qué grande. ¿Qué te voy a decir? Por ejemplo, ¿dónde ves tu límite? Más o menos, ¿vale? Sin marcar un límite como tal, quiero decir, siendo realistas, ¿vale? ¿Te ves, por ejemplo, en 110? A ver, es que yo ya he levantado, por ejemplo, 105. Ajá. En otra categoría, que es la de 55. Date cuenta que yo mido 1,71. O sea, estoy en una categoría quizá demasiado baja para mí. Mi idea, pues, bueno, nuestra idea, porque al final Oscar y yo pues tomamos las decisiones en conjunto, es quizá alimentarme mejor, no vivir con 800 calorías, alimentarme mejor y subir porque pienso que eso le puede hacer muy bien al cuerpo. O sea, es que yo antes de competir me tengo que deshidratar. uff. O sea, no deshidratar en plan como alguien de taekwondo, pero sí que tengo que pesar lo que veo. Entonces, ya es complicado. Que sí que es verdad que luego, antes de, bueno, después del pesaje oficial, te tomas un sobre de suero y de estos de farmacia y rápido tu cuerpo se hidrata completamente. pero eso ya te está limitando. Ya. Entonces, quizá probemos en otra categoría ya después del europeo de septiembre y tal. Pero esto es esto es para ser más competitivos porque eres más competitiva en esa categoría o ¿o por qué? A nivel internacional no quería probar la categoría de 55 porque obviamente las marcas no son iguales. Se nota, ¿no? Que hay bastante más niveles. Pero es que sé que mi cuerpo va a tirar a más. Es que a veces pasa, ¿eh? En los deportes de fuerza, que hay alguna categoría intermedia que es terrorífico el nivel. Se nota mucho. Sí, 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 sí. Y si nos sacan a que dicen el chat 105 fueron en competición. Fue en un campeonato de España, fue válido. fue antes de que el reglamento cambiase. Pero bueno, esa es mi meta. Claro, entonces como marca oficial récord es 105, ¿entonces? En la categoría de 55, sí. Qué bueno, tía. Que es una más arriba. Claro, y además si... Mi bien es ahora hacer 100 y luego tirar a más. Claro, pero si además te asentases en esa categoría seguramente luego con la evolución sacarás bastante más porque quiero decir al final 105 sacaste en esa categoría pero no es la categoría que acostumbras. Claro, es que al final date cuenta que para yo estar en 50 estoy tomando 70 gramos de proteínas al día. Ya. 140 de hidratos los días de entreno, los días que no entreno son 70 y de grasa solo 25. Hostia, tía. O sea, es muy poco. Sí, muy poquito, sí. Entonces si yo ahora mismo en vez de ponerle 25 de grasa le meto 50 ¡Buf! Es que va a ser un combustible para mí increíble. Ya, 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 te digo. Oye, otra cosa que nos hemos hablado que me acaba de surgir ahora el día a día tu día a día con el tema de la silla ¿qué tal? ¿Puedes contarnos un poquito? Pues normal que es exactamente igual que si fuera caminando, vaya. No tengo ningún problema de ningún tipo. De hecho me encanta viajar me encanta conocer todas las zonas de alrededores y demás me encanta viajar a otras comunidades autónomas y conocerlo y no suelo tener problemas. También te digo que tengo una vejiga bastante buena porque la mayoría de los sitios no hay un baño en el que mi silla pueda entrar y cerrar la puerta entonces pues sí que aguanto bien pero bueno siempre hay algún centro comercial o algo así en el que poder ir. Hostia un tema interesante Pero la verdad es que cuando estás en silla de ruedas como que lo ves algo tan normal o sea no me siento diferente Yo lo noto porque te lo pregunto y tu reacción es como que te sorprende mi pregunta y es como claro pero a mí sí que me llama la atención en ese sentido Es como si a ti te preguntaran por ejemplo ¿Cómo es tu día a día con barba? Claro Pues dices va pues normal como si no tuviera barba ¿sabes? Ya, ya, ya Es como diferente no sé Sí, sí que tú lo ves estás completamente habituado claro Vale Pues pasamos pasamos un poquito a fuentes de No, perdón Etapa Asturias y México porque eres una chica bastante valiente ¿Te marchaste a México para ver si subían las marcas o qué? Cuéntanos un poquito primero la etapa de Asturias que creo que duró nueve años ¿no? Sí Y después ¿Qué fuiste a México? Pues a ver en mi primer campeonato de España el que era coordinador nacional en ese momento que era lo de Dario Ramón me dijo que que bueno que tenía un buen futuro pero claro no tenía técnica entonces él me invitaba a ir a Asturias bueno me invitaba me invitaba quince días a ir a Asturias y pues probaba ¿no? y yo supe que que eso era lo mío que yo tenía que ir allí así que después de esos quince días me puse a buscar trabajo como no encontraba me puse a estudiar otra cosa y al final pues terminé entrenando allí trabajando allí para poder estar allí y y fueron nueve años uff muy constructivos porque yo antes de irme no sabía ni cocinar ni sabía hacer nada ¿sabes? Lo típico que te dicen tus padres de quita quita que ya lo hago yo ¿sabes? Ya te digo sí sí No sabía hacer nada pero hoy día con YouTube es súper fácil Eres una chica resolutiva ahí a tope sí sí Yo me fui allí a 500 kilómetros de mi casa digo yo me voy allí sola luego bueno tuve mis parejas y demás pero bueno yo en principio me fui sola sin amigos y sin nada ya o sea no conocía a nadie y fue algo increíble porque conocí a una gran familia que son mis amigos de allí que tengo muchísimas ganas de volver ahí a verlos porque los quiero muchísimo A nivel deportivo te fueron muy bien esos años era lo que querías conseguiste lo que querías Claro es que yo no sabía levantar pesas o sea yo estaba me dolía todo me dolían los codos los hombros me dolía todo porque yo fíjate que en vez de tirar banca normal estaba tirando de trices porque cerraban mucho los brazos en una banca de Carrefour que me compró mi abuela hostia entonces claro o sea fue un salto de calidad completamente de hecho pues eso a los dos años pasé a los 80 kilos que una persona le dijo a mis padres que nunca llegaría a levantar más de 80 kilos que nunca iría a unos juegos pero ¿quién dijo eso? ¿qué le pasa? era una persona importante sí eh importante pero importante dentro de este deporte dentro de tu deporte sí en plan directivo por así decirlo pues oscurita de humildad para ese señor y bueno pues yo a mí no me deprimió aquello yo simplemente lo hacía porque me gustaba y pues poco a poco las cosas van llegando luego tu tu paso a México eso ya fue la hostia ¿no? fuiste a 2015 2015 pero pero esto fue una etapa más corta ¿no? de unos meses sí es que en 2015 eh estuve en una competición y Amalia Pérez que te comentaba antes que es mi gran ídolo es de México me dijo mira siempre me has caído muy bien te conozco desde 2008 y nunca nos hemos visto como rivales siempre hemos sido buenas amigas eh te quieres venir conmigo a entrenar y es que te lo dice tu ídolo y qué vas a hacer ¿sabes? ¿qué marca tiene ella? pues ella tiene 141 o así en la categoría 61 la leche bendita es una máquina tremenda banca ¿no? lleva compitiendo en juegos desde el año 2000 que se dice pronto y es una gran luchadora gracias a ella pues tienen buenas becas los paralímpicos ahí en México o sea wow ella sí que es una política de verdad es muy buena qué bueno y claro pues tenía el pro era que aprendería de ella pero tenía muchos contras en mi gimnasio no querían que fuera allí obviamente porque me podía lesionar un año antes ir a los Juegos de Río era otro entrenamiento diferente en el trabajo me daban una excedencia pero me decían que igual iba a estar en otro en otro sitio con otros compañeros diferentes y claro mi familia se escandalizó por ir a Asturias imagínate si le digo que me voy a México o sea claro pero pedí un préstamo y me fui a México o sea con miedo lo hice con miedo pero a veces hay que hacerlo aunque sea con miedo sí tía porque me gusta mucho decir en las conferencias que no me gusta quedarme con ese y si lo hubiera intentado totalmente de acuerdo contigo a nivel deportivo ¿qué tal te fue esos meses? pues fue muy duro porque hay mucha altitud entonces claro con 2200 metros de altitud yo estaba ahí pues me ahogaba o sea yo entrenaba y me ahogaba y yo no o sea a mí me ponían un entrenamiento y yo no llegaba a las repeticiones que me ponían no llegaba nunca pero sí que es verdad que aprendí mucho había muchos ejercicios de musculación que yo no sabía que podía hacer por equilibrio y ella me enseñó cómo hacerlo qué bueno entonces claro yo aprendí mucho de esa experiencia y claro llegó después de cuatro meses el Open de las Américas y yo sentía mucha presión porque claro todo el mundo me había dicho que era una locura ir allí pues si encima competía y me salía mal pues imagínate y al final quedé campeona de ese Open de las Américas y guau fue una experiencia increíble para mí porque después de toda la presión que había tenido de toda la gente que me había dicho que era una locura pues al final que saliera bien pues eso me hizo aprender mucho de de todo porque muchas veces es verdad que mucha gente te va a decir tu proyecto es una locura no lo hagas porque porque no lo vas a conseguir pero es que si no lo consigues también vas a aprender mucho de ello al final totalmente pero es que si lo consigues encima pues te llevas esa experiencia increíble totalmente yo pienso que si quieres hacer algo hazlo es que no importa lo que te digan los demás porque al final solo importa lo que tú quieras no y que camino se hace al andar aunque te equivoques pero vas haciendo camino al fin en emprendimiento dicen lo mismo a la hora de emprender da por por hecho que vas a fracasar en unos cuantos proyectos que lo raro es atinar a la primera entonces totalmente oye si nos tuvieras que dar un consejo ¿vale? a nosotros que somos mortales aquí del PressBanca en plan oye un buen consejo para mejorar aquí nuestro PressBanca ¿cuál sería? a nivel técnico pues yo pienso que hay que probar mucho de todo porque al final a cada persona le funciona una cosa diferente pero una cosa que veo muy importante y que le puede funcionar a todo el mundo es que sean muy consecuentes con la técnica porque si tú haces una buena técnica es más fácil avanzar evitar lesiones y demás y muchas veces pues ves en un gimnasio convencional como hace la la banca no paran en el pecho o no estiran bien los codos a tope y cuando quieren hacerlo realmente bien pues claro luego vienen las lesiones porque tu cuerpo no está habituado entonces yo pienso que hay que ponerle mucho el foco en hacerlo bien y si tú entrenas solo grábate y mírate como lo haces porque puede ser que cojas manías y no te estés dando cuenta ¿qué tal llevas el tema de la recreación escapular? pues mira eso me costó mucho aprenderlo tampoco es que haga un arqueo ahí exagerado es un arqueo normalito no yo he visto tu banca y se ve muy bien en el sentido de que hay mucho recorrido sí bueno porque tengo los brazos muy largos también te digo pero yo al principio estaba completamente plana en la banca y mi entrenador me cogía de la cintura hacia arriba para que poco a poco me fuera moldeando pero al final mi truco es yo teniendo una discapacidad y que no puedo usar las piernas para arquear pues es ir retragando poco a poco los hombros hacia abajo y así hasta que me coloco dicen por aquí que en alterfile adaptada la técnica tiene que ser muy muy limpia sí demasiado demasiado pero bueno a ver qué pasa ahora con el cambio de reglamento porque estoy deseando ya no sólo hacer uno válido sino el poder luchar qué bueno que antes no te he preguntado en la parte de homenajes y reconocimiento la entrevista más top que te han hecho te han hecho alguna entrevista para televisión alguna entrevista a algún programa más importante es que me han hecho muchas alguna sí la que más nerviosa te ha puesto debido a bueno a ver para mí las entrevistas más nerviosas fue cuando empecé a trabajar con Liberty Seguros en 2015 y es que yo veía una cámara y se me ponía toda la cara roja y me maquillaban y salía por encima del maquillaje todo roja lo pasaba traspasaba traspasaba pero luego empecé a amar la cámara hasta el punto que estudié interpretación hostia qué bueno o sea gracias a eso ahora pues amo las cámaras y amo el mundo de la interpretación qué bueno oye te voy a echar te voy a echar la bronca tú tenías un canal de YouTube y desde cuándo llevas sin subir vídeo pues mira llevo sin subir vídeos desde que soy más activa en redes sociales y desde que tengo tantos trabajos ya pero no es muy complicado ya a ver YouTube es complicado Instagram es mucho el grabar no eh el grabar no porque al final el grabar bueno yo sigo grabando sitios donde voy y todo eso para TikTok porque me encantan las historias contar historias y todo eso pero era la edición lo que me llevaba tanto tiempo o sea a mí un vídeo me podía llevar de 8 a 10 horas ya ya no no si te lo curras sí 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 entonces claro si me lleva tanto tiempo o sea te me has convertido en una tiktoker de manual no puede ser tía yo te respetaba sí pero porque ahora por ejemplo mientras espero a Oscar para entrenar pues edito vídeos ¿sabes? con el móvil claro es que un tiktok ¿cuánto dura de promedio? pues entre 1 o 3 minutos claro es muy cortito y si duran 30 segundos mejor porque tira mejor fíjate pero al final o sea lo que importa es que puedes editarlo en el móvil en cualquier sitio y eso te hace claro porque lo editas desde el propio tiktok yo no yo desde una aplicación aparte porque tiktok se me queda corto pero pero sí desde una aplicación aparte por ejemplo lo de Tokio a mí me encantó grabarlo me encantó explicar cómo era la cama esa de cartón es que yo bueno fui hasta un sitio donde había una chica explicando las camas para que me explicara todo bien y así yo poder detallarlo ¿pero qué le pasa a la cama? ¿cama de cartón? sí no sé joder pues eso fue súper sonado las camas eran de cartón porque querían que después las camas se reciclasen estos japoneses que son así pero y eran cómodas eran camas bien es que luego el colchón era como como si fuera plástico pero pero según como lo pusieras podía ser más duro o más blando y te lo juro que era súper cómodo tío oye estos son unos visionarios ¿me quieres preguntar algo? y bueno lo que te iba a decir así así como curiosidad una vez que me grabaron para TeleDeporte fue en un gimnasio convencional para grabar las reacciones de la gente ¿dónde está ese vídeo? pues claro eso está en YouTube o en mi página web en Noticias Televisión sí y bueno es gracioso porque claro la gente me ve ahí primero te mira porque vas en silla de ruedas ¿no? ajá entonces vas ahí no sé qué yo iba con una sudadera de ay que no me sale ahora bueno de un festival heavy sí en plan que te quedaba que te quedaba que te quedaba suelta para que no se viese ¿no? lo que había debajo iba con esa por bueno me gusta ir cómoda ya está una sudadera del backen ahí de heavy ajá y claro fui poniendo kilos 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 y se quedaba como como esta tía claro como si fuera una cámara oculta y la reacción de la gente sí sí era así como si fuera una cámara oculta entonces fue graciosa esa entrevista hostia pues me tienes que pasar ese vídeo ¿eh? vale pues yo sí que este paso qué bueno cuánto peso pusiste ¿te acuerdas? ay no me acuerdo no me acuerdo eso es que fue hace ya bastantes años sí vale pero sí fuentes de ingresos Loida ¿de qué estás viviendo? ¿tienes beca actualmente? pues sí a ver ahora ha salido un nuevo planado que es más o menos como el anterior tema becas del quinto o sea del quinto al octavo son 300 euros que bueno pues es un poco poco en comparación con los olímpicos obviamente el cuarto puesto son mil euros mil y algo y luego ya medalla a partir de dos mil euros ¿sabes? el oro son dos mil setecientos o dos mil ochocientos fíjate que claro eso con eso viven muy bien ¿no? yo tengo sigo teniendo esperanza ¿no? que con este cambio de reglamento voy a estar ahí entre las cuatro primeras mínimo es mi meta actualmente pero mis mayores ingresos ahora mismo no son de becas son de patrocinio claramente ¿y que te tienen un fijo? pero bueno es año por año año por año ¿pero tienes un fijo mensual? no es anual o sea son patrocinios grandes pero te lo dan en una de una vez ya 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 y tú para que tú al largo del año pues hagas diferentes trabajos pero no te pagan cada trabajo sino te dan bastante dinero y ya haces el trabajo claro y luego por contrato ¿qué obligaciones tienes de cara pues a darles publicidad? pues lo normal es tener unas 12 publicaciones o así que me ha pasado ya con varios patrocinios en cada red social y luego tienes pues que ir a eventos tiene grabaciones de audiovisuales sabes pues para hacer anuncios para hacer una promoción y demás ya y suele ser lo que piden o sea no no suele ser así nada más bueno con Iberdrola he hecho más cosas aparte de eso también he hecho de modelo pues que Iberdrola tía sí Iberdrola eso es tochísimo es que es la calle te pueden dar madre mía es mucho dinero mucha capital eso Iberdrola la verdad es que joli está ayudando mucho al deporte claro y no solo eso sino que luego al final mi contacto Iberdrola es súper maja siempre está conmigo siempre con una sonrisa o sea es la caña entonces tienes como y luego también hay algo que me da mucho dinero tener más al mes y son las conferencias claro que son las colegios empresas y demás y eso sí da bastante también hostia entonces dirías que esas tres cositas son las más fuertes que tienes sí las becas es como lo último ¿no? pero pero sí es que al final para vivir en Madrid sí pero es como si tuvieras dos becas con esos dos patrocinadores sí porque al final el deporte te lleva a otras cosas luego en redes sociales pues me salen así patrocinios como más pequeños ¿no? por algún story y tal suelo rechazar bastante porque me tiene que gustar mucho el producto que voy a patrocinar ¿sabes? aparte que si no tienes la necesidad tampoco te vas a vender barata ¿sabes? en ese sentido y alguna vez sí que me encontré con la necesidad después del COVID fue un año terrible porque los patrocinadores pagaron más tarde y demás estuve una temporada de jodidilla pero no quería sentirme sucia en el sentido de publicitar algo que no me gustara ¿sabes? no sé como que tengo mucho cariño a las redes y pienso que me tengo que mostrar tal y como soy y si estuviera publicitando algo que no me gustase pues me sentiría mal conmigo misma claro, claro, claro es que a una comunidad hay que cuidarla ¿qué proyectos tienes en mente? ¿qué te gustaría? ¿cómo te gustaría que fuera tu vida a 10 años vista? pues me gustaría que fuera tal y como hoy ¿te gustaría seguir siendo competidora? quieres ser competidora lo máximo posible ¿no? en cuanto a longevidad entiendo lo máximo posible es que es algo que me fascina me gustaría seguir siendo conferenciante me gustaría seguir llevando el proyecto de la fundación el seguir ayudando personas me gustaría ver a uno de estos pacientes en un podio internacional o sea yo pienso que lloraría qué bonito qué bonito una de mis metas más especiales es eso ver a alguien en un podio internacional y estoy segura de que tenemos ahí una chica que se llama Isa que puede ser puede ser que en unos añitos se cumpla mi sueño eso y tu medalla también tu medalla olímpica también es una meta también eso también es muy importante tienes que pensar en ti no sé si has visto que como te he comentado nosotros competimos también con personas con acondoplasia que no sé si has visto alguna competición en el que bueno pues ver a una de estas personas levantando al final su recorrido es o sea nada ellos levantan la barra y es súper vamos cuatro centímetros entonces es posible que sea una categoría aparte pero bueno se tiene que trabajar mucho pelear mucho para que haya ese cambio ya está habiendo un poco de controversia ¿no? por ello sí porque al final a mí no me importa competir contra un amputado no me importa aunque tenga más estabilidad no me importa pero claro una persona que tiene todo que pesa lo mismo que yo pero claro obviamente está más tocho porque vamos a evitar y menos recorrido ya entonces bueno pues sería más igualitario y uff ¿qué opinas del press bang no va claro en tu deporte no existe el press gamba pero tú lo que has visto en mi deporte no existe porque claro si te atas no pero por ejemplo ¿qué opinas del press gamba que se ve por ahí en el power? a ver a mí no me gusta mucho o sea a mí me gusta el arqueo que puedes hacer con las piernas puestas en su sitio ¿sabes? no botar atrás sin forzar vamos algo más natural yo he competido en powerlifting he competido en powerlifting es algo que me ha encantado o sea quiero seguir haciéndolo en el futuro y conseguí una medalla de oro una copa de Europa tú has competido a ver cuando señalas en powerlifting ¿a qué te refieres? a press de banca de powerlifting ¿pero con con personas que hacen arqueo? sí sí o sea powerlifting el que tú conoces vale 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 el deporte que tú conoces vale 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 pero pero y en ese caso ¿el banco no se cambia? no 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 todos los reglamentos tienen que ser igual para todos o sea tú te pones en el mismo banco en el estrecho sí 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 exactamente igual hostia que bueno y en 2016 después de río esto como una una anécdota ¿no? ajá eh tuve un problema tuve mucha fiebre lo típico bajón que te da después de unos juegos y los médicos me decían que no estaba para competir ni de coña o sea no estaba y de hecho me tenían que incluso hacer una incisión todo eso porque es bueno la fiebre era era bastante grande pero yo quería ir a esa copa de europa que se hizo en el laurín de la torre ajá y al final fui allí y y con 95 kilos quedé quedé campeona y fue como dios ¿sabes? lo típico que todo el mundo te dice que no lo vayas que es una locura ¿no? como te decía antes y al final conseguí la medalla de oro siendo la única con una discapacidad entre comillas ¿no? por decirlo así hostia pero guau y luego en un europeo fui en francia y no quedé oro quedé bronce porque se me levantó un pie qué putada tío hostia tía al colocarme mal o sea yo me coloqué y de tal forma que uno de los pies quedó un poco más o sea el talón quedó un poquito más levantado y yo como llevaba una zapatilla de estas de mercadillo ¿sabes? pues era súper fácil que se levantara o sea si hubiera llevado unas de alterofilio hubiera sido oro qué pena ¿tienes algún referente dentro del power? ¿alguien que te guste? ¿alguien que te simpatice? realmente no o sea mi gran ídolo es Amalia Pérez pero sí que tengo mucha afinidad por versezquera obviamente dime dime que la banca de Jesús Varela te gusta ay me encanta no me gusta me encanta es una banca limpia 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 hombre yo pienso que que Bilbo es un referente en el press de banca yo coincidí con él en el europeo este que te he comentado de Francia y es que encima es una persona maravillosa sí 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 es un encanto igual yo la admiro mucho porque además pues es lo que tiene ¿no? el powerlifting que bueno tiene muchos contos también ¿no? que te tienes que pagar el viaje que no sé qué y él siempre ha estado ahí al máximo y guau es increíble porque a mí al fin y al cabo para powerlifting pues me lo pagan ¿no? pero en powerlifting te lo tienes que pagar tú ya entonces guau al final sale al final sale un dinerito interesante sí 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 además o sea yo la admiro sobre todo por el cardio que hace en banca porque yo a tantas repeticiones me muero porque le metes le metes muchas repes sí 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 me muero parece una locomotora haciendo repeticiones sí sí es una pasada chicos yo te lo decía otro día en un comentario sí chicos ¿le queréis preguntar algo? ¿Aloida? sí cualquier pregunta que empezamos con el el bloque de preguntas zorriles venga chicos que habéis estado muy callados están en plan como escuchando un podcast mientras hacen cositas sí literal literal estarán cenando un búfalo solo darte mucho ánimo y un fuerte abrazo a una paisana vale el nota el nota de Twitch es es también extremeño como tú muchas gracias ¿cómo llevas el tema de las relaciones en pareja con el deporte? ¿cómo llevas compaginar tu vida amorosa con el deporte de alto rendimiento? ¿qué pregunta más interesante? pues mira mi primera relación era deportista él también de halterofilia paralímpica aunque bueno simplemente es que tenía un pie así medio mal pero él caminaba y todo y entonces él comprendía todo toda esa parte deportiva el descanso que te tienes que tomar porque uno de los contras del deporte que no lo he dicho antes es el hecho de que hay sitios que no puedes ir hay bodas que no puedes asistir hay fiestas que te tienes que perder entonces el estar con una pareja deportista pues ayuda mucho a que lo comprenda actualmente estoy con alguien que no tiene nada que ver con el deporte y sí que hay veces que no entiende cosas ¿no? como por ejemplo si salimos por ahí prueba esto no sé qué y yo sé que no está dentro de mis macros y sé que no debo no debo probarlo siquiera o sea la rigidez la rigidez que tenemos ¿no? con el tema entonces eso no lo entiende tanto o a lo mejor por ejemplo antes de Tokio quería que conociera a sus padres y todo eso y yo le decía que no porque por el COVID y tal no me podía arriesgar porque si daba positivo en COVID pues no podía ir a Tokio ya entonces pues todas estas cosas claro le cuesta entenderlo pero al final se lo explico y tal y lo entiende ya pero claro y a mi pareja ¿cómo conoces a una pareja siendo deportista? que eso también es una una pregunta muy difícil pues si él no es deportista pues es complicado conocerle porque al final estás entrenando o trabajando o descansando a día a día de hoy perdona sí, sí sí, sí es que como hay delay que a día de hoy estás viviendo con él sí vivimos juntos desde la cuarentena fíjate hostia qué bueno y nos conocimos en un videojuego en el GTA Roleplay hostia qué dices sí sí, sí a ver se llama se llama roleando ¿no? sí a ver nuestros personajes se enamoraron y bueno pasó a la vida real y fue algo qué fuerte yo estaba muy cerrada muy cerrada súper cerrada al amor y pues mira a través de un juego como que te dejas más llevar ¿no? y bueno qué bueno él estaba en Madrid y tú estabas en Extremadura en aquel entonces él estaba en Alcalá de Henares que está cerca de Madrid y yo estaba en Extremadura y bueno cuando llegó la cuarentena que yo todavía no me lo estaba bueno no yo estaba viviendo ya en Madrid porque si no no tendría el suficiente internet para para poder rolear y cuando nos enteramos de esto del COVID y ya nos lo creímos que era verdad que iban a cerrar todas las ciudades y eso me dijo pues si tú te vas a Extremadura me voy contigo y digo pero seguro seguro que quiere o sea que o sea que va a ser muchos meses no sé qué sí seguro y bueno fue una experiencia maravillosa él me ayudaba a entrenar él entrenaba conmigo cocinábamos juntos o sea fue fue algo muy bonito qué bonito o sea que lleváis dos años sí llevamos dos años ya dos años y pico sí sí en diciembre hicimos dos años me dicen por aquí es una tontería de pregunta venga chicos alguna pregunta más cuando ella empezó a lo que es hoy qué diferencia ve su deporte cuando ella empezó eso es verdad no lo he visto bueno la diferencia es el reglamento ¿no? que antes era tan estricto o sea primero empezó siendo como es ahora normal ¿vale? que bueno si tienes fuerza lo levantas bien después cambió a peor hubo muchos blanqueos y desde 2014 hasta día de hoy pues mucha gente que es medallista se ha ido sin nada entonces bueno pues ha habido mucho cambio el nivel ha subido muchísimo o sea es altísimo y el deporte por ejemplo femenino ha cambiado mucho porque hasta el año 2000 las mujeres no podían competir en Juegos Paralímpicos en alterofilia entonces o sea ha habido muchísimos cambios brutalmente pero como que no podían no no podían era como un deporte de hombres no había categoría no 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 había categoría femenina había solo categoría de hombres al igual que a lo mejor yo que sé entre alón solo hay de lo que sea ¿sabes? pues bueno pues de hombres o sea de mujeres no había qué fuerte y bueno en el año 2000 pues ya pusieron la categoría femenina y tal porque bueno en unos Juegos Paralímpicos al igual que los Olímpicos tiene que haber un tope de medallas ya entonces pues bueno se quita banda ahí pero bueno menos mal ya zamiz estamos en ello estamos en el bloque de preguntas zorriles te voy a hacer yo unas cuantas preguntas así rapiditas mientras mis torretes piensan porque les veo un poco les veo un poco lentos preguntitas con una respuesta rápida ¿vale? dime una comida que te encante que podrías estar comiéndola todos los días de tu vida hombre la hamburguesa es mi comida favorita ya pero no la hamburguesa que estoy comiendo a día de hoy tan saludable de carne picada hecha en casa con un queso proteico sin grasa ¿sabes? sino una hamburguesa tipo la California del TGB no sé si la has probado las más guarras que haya por ahí a tope de guarras tiene patatas dentro y guacamole y bueno bueno esa me encanta dime una comida que detestes ¿que detesto? sí que odies verduras solo me gustan la espinaca cruda todo lo que sea verdura hecha a mí no me gusta no te gusta pero nada odio a cebolla o sea ¿la cebolla? como si fuera alérgica de hecho mi pareja no come cebolla porque si no sabe que no hay beso pues la tortilla con cebolla siempre así te lo digo no hombre es una tortilla y luego el sabor que te deja tío un videojuego un videojuego mira mi videojuego favorito es el Medieval wow le tengo tía le tengo le tienes yo colecciono videojuegos y le tengo físico el de la Playstation 1 de hecho no sé si tengo el 1 y el 2 lo Medieval que es tu favorito también no 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 lo compré simplemente porque tiene valor a nivel de coleccionista pero lo he probado un par de veces y no me termina de gustar mucho la verdad lo siento no me mates de hecho lo tengo también en el arcade en el arcade está el Medieval le tengo también le tengo en el arcade y en físico para la Playstation 1 si si y cuál es tu juego favorito entonces el Zelda Ocarina of Time claramente hombre la verdad es que eso es un juego y antes del Medieval antes del Medieval para la Playstation 1 te diría el Resident Evil Lost el Metal Gear Solid 1 ostras si a mí la saga de Resident Evil o sea lo tengo todo en coleccionista si o sea es mi pasión si si son muy buenas muy buenos muy buenos juegos dime es que Medieval es el primero que me enganchó tío a ver es un juego muy carismático ¿no? eso es un poco además es un poco la dinámica o el diseño de las películas estas del ¿cómo se llama? las películas estas de pesadilla antes de navidad que tienen así como una ambientación ese tipo de ambientación me recuerda mucho yo es que pienso como que me siento un poco identificada con el personaje de ser Daniel Fortes que porque al principio como que todo el mundo le dice eres una mierda no vas a poder con esta guerra no sé qué y luego se convierte en un héroe pero él sigue siendo el mismo claro o sea eso sigue viendo igual claro 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 ¿te gusta contar historias de terror a ti? ay me encanta estoy en tiktok a tope con eso ah vale vale te están preguntando aquí ¿por qué te gusta contar historias de terror? y ¿cómo lo compaginas con el deporte? y yo ¿de qué estamos hablando? sí ahora me ha dado por subir vídeos hay varias historias en Madrid de edificios en que bueno ha habido asesinatos y cosas y bueno hay historias ahí de que se ha visto pues a lo mejor un niño fantasma o lo que sea y me gusta me gusta contarlo eso ahora en tiktok no me tiran tanto como las visitas a sitios y contar historias que no sean de terror ¿sabes? no me tira tanto pero como me gusta pues yo lo subo igual y ya volveré a subir el contenido que gusta sin miedo al éxito dime un sueño que me imagino que será ganar una medalla olímpica poder ser oro pero bueno un sueño sí conseguir una medalla en unos juegos la de oro me cago en la puta ostras la de oro lo veo muy difícil hay que ir a por la del oro así te quedas en la plata claro que sí en el peor de los casos pero si no oro claro que sí confiamos en ti tienes aquí toda la fuerza zorril de mi manada dime un sitio para vivir ¿dónde te gustaría vivir? ¿dónde me gustaría vivir? si pudieras elegir a ver es que a mí mi pueblo me gusta mucho pero yo pienso que en cualquier pueblo sería feliz o sea tú eres más rural que de capital sí soy más rural que de capital pero siempre y cuando tenga una buena fibra de internet para poder jugar y cosas así vale dime un pasatiempo ¿en qué invierte su tiempo libre Eloida? bueno pues en realidad o sea mi pasatiempo es todo lo que hago en el día o sea entrenar para mí es un pasatiempo todo el trabajo que hago es un pasatiempo el viajar para grabar contenido es un pasatiempo para mí ya el jugar también o sea todo lo que hago yo pienso que es llegar a la felicidad ¿no? el que todo lo que hagas es algo que te gusta mucho no al final llevas un estilo de vida bastante no sé cómo decirlo no sé bastante interesante entretenido en el sentido de que a ver sí que tendrás cierta rutina pero luego es una rutina un poco diferente ¿no? porque al final con el tema de los viajes conferencias y demás es como que conoces interactuas con gente distinta es un poco como yo yo tengo rutina pero sí que es cierto que me marcho a Madrid y quedo con gente distinta grabo entonces sí es como una rutina pero es como que muy diferente a lo habitual sí 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 porque no sé como hago muchas cosas diferentes pero a la vez todo me gusta entonces como que no me da no me da esa pereza chicos ¿alguna preguntita? venga que nos queda poquito que tiene que ir a descansar el tema de los descansos tienes un... todavía tengo que cenar porque no... no hombre no me digas eso es que he llegado me he duchado y estoy aquí contigo no he tenido tiempo luego se van a resentir las marcas y me va a llamar Oscar no, no, para nada está floja además mañana es sábado mañana puedo entrenar un poquito más tarde claro eso te va a decir hoy vienes a hacer tu entrenamiento más duro ¿no? el fuerte sí sí estoy un poco ahí ¿qué tal ha salido? pues muy bien muy bien he tirado hasta 97 porque Oscar no me deja levantar 100 porque normalmente no me deja levantar lo que quiero levantar la competición porque me deja chop después durante dos semanas ya entonces bueno le tiramos ahí a 97 solemos tirar el día 95 de 2 ¿sabes? hacemos cosas a ver cuántos puedo con 90 entonces hacemos cosas que sabemos que podemos con 100 pero sin quemar suficiente energía no sé por qué me pasa eso ¿a ti te pasa eso, Pico? cada vez que haces un máximo quedarte a nivel psicológico sí a ver al final el sistema nervioso bueno, psicológico y físico o sea sí, pero al final sí, claro al final el sistema nervioso central digamos que lo dejas frito seguramente y puede parecer una tontería pero esos 2 kilos y medio de diferencia seguramente se nota mucho ¿eh? de darle una dosis buena al organismo a darle una dosis una pequeña sobredosis ¿no? entre comillas podríamos decir sí, a ver yo a partir de 90 me pego me pego en los brazos en los pectorales todo me pego ya y al final pues eso sube tu cuerpo al máximo todo el sistema nervioso se pone a 100 a partir de 90 kilos ya te pones ya a modo seria seria ya sí, modo modo vikinga la concentración a tope sí, porque cuanto más rápido lo levantes mejor va a salir la técnica entonces necesito que vaya todo lo máximo explosivo posible claro, claro ¿me quieres preguntar tú algo? hombre, yo te haría muchas preguntas obviamente a ver el pico de oro hazme todas las preguntas que quieras pues a ver por ejemplo cuando hayas llegado ¿no? a tu a tu ya a tope ¿no? que eres streamer de éxito o digamos youtuber de éxito por así decirlo conocido el hecho de hablar con con una persona te hace desconfiar por el hecho de que ¿y si me habla porque soy youtuber? pero ¿en qué sentido? ¿amoroso? amoroso, sí no yo no sé no sé no sé no sé de pensar mal en esas cosas para empezar yo no me percibo como una persona en la que se puedan fijar en mí por interés ¿sabes? pero como que no eres youtuber ya pero yo no soy un youtuber de Lamborghini yo soy un youtuber de bueno ahí voy ¿no? mis meses algunos meses mejor que otros no veo nada lo que se dice ¿no? de que hay personas que les gustan las personas con uniforme pues ser youtuber es como un uniforme ¿no? por así decirlo ya a ver yo siempre he dicho siempre he pensado que cualquier persona que tenga cierto éxito en un campo que se proponga pues obviamente eso es un aliciente ¿no? eso es atractivo siempre pero no sé yo es que me percibo muy normal en ese sentido entonces no la verdad que no a ver si te puedo decir que tipo colaboraciones y demás así ¿no? a medida que tú despuntas un poco tienes más visibilidad de repente la gente como que se te acerca más y te arrima el culete y tal para ver si si cae algo ¿no? pero lo que es ¿te echa para atrás eso? por ejemplo si un canal más pequeño que el tuyo oye ¿podemos hacer esto juntos y tal? ¿te echa un poco para atrás eso o no? a ver al principio me pasaba que no sabía decir que no tía y aceptaba casi todo por eso por compromiso no sabía decir que no luego ya con el tiempo aprendí a filtrar en tema de colaboraciones a ver realmente por norma general yo suelo grabar con gente con la que tengo buena vibra y buena relación y sí que es verdad que a poder ser normalmente busco un equilibrio en cuanto a win-win ¿no? en plan de que haya un poco de equilibrio pero si la persona por ejemplo tiene muy buena relación conmigo me da igual yo he hecho colaboraciones con canales es que igual que tenían 30 seguidores o sea para que te hagas una idea entonces que en ese sentido si hay buena relación no me importa que haya mucha diferencia en cuanto a números pero si se acerca a alguien y no tiene ningún tipo de relación conmigo y no me interesa o no puedo sacar nada de no sé no puedo sacar nada interesante pues normalmente filtro pero porque también el tiempo vale oro y tú lo sabes entonces claro tienes que filtrar porque si no te interesa no tienes relación con esa persona si no vas a sacar nada de tajada y no tienes relación con esa persona y encima te gastas un tiempo pues tienes que filtrar claro claro es verdad tienes toda la razón vaya y se ha hablado mucho ¿no? hay muchos streamers que han estado saliendo en entrevistas como por ejemplo Chocas Ibai Rubius que han dicho que que sí que este trabajo les encanta y demás pero que que han llegado a tener depresión tú has tenido depresión en algún momento hostia me percibes con muy buenos ojos porque has señalado a unos pedazos titanes del copón bueno a ver al final ya te la agradezco a que tú te dedicas a lo que te gusta te la agradezco ya pero es que ya me percibo como más pequeñín en ese sentido pero te agradezco que me veas con tan buenos ojos me estoy poniendo pero al final me estoy poniendo rojo no sí 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 no aparte salvando las diferencias yo soy profesional en ello también ¿no? porque vivo de ello lo que pasa que claro estás hablando con alguien que sería como yo que sé un tercera división o un segunda B con gente da igual es el mismo trabajo ya pero es que ellos ya tienen la vida solucionada a nivel económico o sea sabes que parece hostia pues más motivo para que no tengan depresión ¿no? pero aún así la tienen ya 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 a ver yo creo que esto es un oficio ¿no? podríamos decir que a nivel mental la gente no es consciente de lo difícil que es a veces la gente muchas veces intenta cuantificar la dureza de algo en función de lo físico ¿no? en plan de pues mira si agachas mucho el lomo ese trabajo ese dinero está bien conseguido ¿no? ese dinero es no sé tiene mérito es digno es honorífico si por lo que fuera tú no te mueves mucho pues ya como que se percibe de otra manera ¿no? yo creo que el mayor hándicap de este trabajo precisamente es a nivel psicológico porque al final estás expuesto a la opinión de muchas personas estás expuesto a las métricas algo que fluctúa mucho a la incertidumbre también es un un trabajo en el que tú estás constantemente sin desconectar porque necesitas estar sacando continuamente contenido ¿no? el que hace directos hace directos casi todos los días el que hace vídeos tiene que subir tres, cuatro vídeos semanales entonces creo que a nivel mental y aparte te cuesta mucho desconectar ¿no? nunca desconectas o sea mi hermano nunca desconecta claro tú estás haciendo vídeos y subes el vídeo y realmente pues estás ya maquinando el próximo vídeo y en cualquier momento se te ocurre algo y lo estás apuntando y si no tienes yo por ejemplo me voy a marchar el domingo a Madrid yo ya estoy adelantando trabajo por o sea estoy haciendo trabajo por adelantado para estar en Madrid y publicarlo he preparado ya las miniaturas he quedado ya con las personas ¿sabes? es un a ver que realmente me gusta porque me gusta ser activo y me gusta coordinar y tal pero también es verdad que hay veces que me gustaría decir pues que no quiero pensar en nada ¿sabes? me gustaría pues yo antes era militar y yo estaba en el trabajo me mandaban lo que tenía que hacer y yo recuerdo que me quitaba el uniforme lo dejaba en la taquilla me ponía mi ropita de la calle y mi mente estaba en cosas súper banales de verdad que realmente pues igual tenía veintipocos pues si pensaba en mujeres no te va a mentir en mujeres y en fiesta y en tal a día de hoy no soy capaz de ser así yo no hay ningún momento que diga dejo el uniforme ¿no? es porque por ejemplo ahora voy a estar en esta escapada que es como unas escapaditas y unas vacaciones pero ya estoy coordinando ciertas que brillan los ojos al hablar de la escapada ciertas entrevistas me voy a poner rojo oye pero lo de que me brillan los ojos me lo dicen un mogollón de veces pero aún no sé pero lo has dicho de coña ¿no? no no yo te lo digo de verdad que te estoy viendo o sea un poco con delay pero te veo que fuerte tío esto me lo dicen muchas veces mis suscriptores de broma y yo pienso que me trolean no no yo te lo he dicho ahora en serio y es la primera vez en mi vida que te lo he dicho que fuerte que fuerte no a ver normalmente cuando algo te hace ilusión pues obviamente los ojos es el espejo del alma entonces si llevas la ilusión por dentro pues la exteriorizas ¿no? pero me has explicado el por qué los streamers tienen depresión pero no me has dicho si tú lo has tenido o no a ver yo tuve un momento muy duro este verano porque bueno este verano no el verano pasado perdón empezamos ahora un verano nuevo yo llevo de excedencia un año aproximadamente yo pasé de una vida muy estructurada con mucha estabilidad a la incertidumbre de las redes sociales ¿no? como si fueras un náufrago ¿no? te levantas y en función de lo que generas es lo que percibes porque para mí era muy fácil crear contenido paralelamente a ser militar porque yo tenía algo estable y todo lo que sacase era un sobresueldo entonces si me iba bien o mal pues siempre era un añadido en el momento que yo cogí la excedencia ya no tenía esa sensación de estabilidad sino que era yo mi propio jefe entonces los primeros meses lo pasé fatal porque a pesar de que tenía todo el tiempo para mí no sé por qué lo desaprovechaba mucho no tenía horarios porque a ver antes lo que me ocurría era que como era militar al salir del cuartel yo tenía sí o sí que ser productivo en ese tiempo que tenía y luego paradójicamente cuando tenía todo el tiempo para mí pues realmente procrastinaba un montón dormía mucho no tenía horarios me levantaba cada día una hora distinta me acostaba una hora distinta tenía la sensación de que todo el rato estaba trabajando pero a su vez sacaba el mismo o menos trabajo que antes siendo militar o sea fíjate entonces hasta que me apañé hasta que me acostumbré luego también tenía la sensación constante de que se iba a acabar tía o sea era como que no me organizaba por falta de ideas o por qué y no sé por qué la mente te juega muy a las pasadas porque fíjate que yo llevaba años ¿no? pudiendo vivir de las redes sociales y resulta que cuando doy el paso a decir todo el tiempo para crear contenido que me debería ir mucho mejor era como que dudas dudas que si la edad que si me van a seguir viendo cuando cumpla más años hasta cuándo va a durar esto que si me cierran un canal que si yo que sé tía pero porque la mente te juega malas pasadas ya y al final bueno fueron pasando los meses al final es aprendizaje fueron pasando los meses veías que no que no se acababa que iban meses mejores y peores pero que tú si eres constante y algo te ha estado funcionando ¿por qué te iba a dejar de funcionar ahora? ¿sabes? claro y y eso bueno fuiste valiente porque al final cambiaste tu contenido claro pero no fue un cambio radical de la noche a la mañana fue un cambio progresivo ¿sabes? pero fue un cambio positivo porque fue un cambio que mi cuerpo necesitaba no fue un cambio de cara a voy a intentar sacar más visitas más dinero ¿sabes? fue un cambio de decir voy a hacer un contenido en el que yo me sienta más a gusto más liberado más yo y la gente me va a percibir más feliz y en consecuencia esto se va a ver beneficiado ¿sabes? ¿sientes que como que tienes diferentes emociones antes y ahora? es decir antes por ejemplo cuando hacías salseo a lo mejor podrías tener como un poco más de oscuridad dentro o algo más eso y ahora te sientes diferente antes a ver siendo sincero yo me siento ahora más autorealizado que antes ¿vale? siempre he intentado mimar mi contenido siempre he intentado ser hacer lo mejor posible ¿vale? siempre algo que me caracteriza es que soy bastante metódico para eso pero sí que es verdad que a día de hoy creo que me siento mejor con lo que hago ahora no tengo conflictos ni dilemas morales ¿no? porque antes aunque podríamos decir que el fin justificaba los medios ¿no? que sí que es verdad que muchos vídeos que hacían que fuesen duros tenían una intención clara de esclarecer cierta oscuridad o ciertas mentiras para mí era duro a nivel emocional porque aunque estuviera impartiendo justicia entre comillas que la gente siempre puede pensar que quién soy yo para impartir justicia ¿no? con qué autoridad pero tú ya me entiendes es una forma de hablar era muy tocapelotas y tocar los huevos a muchas personas y aunque algunos se lo pudieran merecer podemos hablar de algún cara dura ¿no? no sé era duro para mí porque tener la sensación de ser un castigador ¿sabes? no es fácil ¿sabes? lidiar con ello ¿te puede cambiar la personalidad por hacer ese tipo de contenido o o ya tenías esa personalidad de antes como que ¿crees que te puedes que puedes sentirte más oscuro después de hacer este tipo de contenido o o ya lo llevabas dentro? hombre a ver esta pregunta es complicada a ver yo creo que si de base yo sí que soy una persona que no te voy a decir polémica porque es que es que es curioso porque realmente la gente no conoce mucho a Sier a Sier en la vida real es súper tranquilo y es súper pasota en realidad a mí solo me importa estar tranquilo ¿sabes? no soy una persona conflictiva soy una persona muy cariñosa pero sí que es verdad que siempre me ha caracterizado pues no tener pelos en la lengua ¿no? y ser una persona también con con cierta rigidez ¿vale? entonces yo creo que mi contenido al principio se veía muy muy alimentado por esa rigidez y por esa falta de pelos en la lengua pero sí que he reconocido varias veces que yo digamos que forzaba un poco la máquina ¿vale? a la hora yo me di cuenta ¿no? esto fue algo completamente orgánico pero yo me di cuenta de que cierto tipo de contenido pues me daba visibilidad y generaba mucho odio y digamos que fue un peaje ¿no? que estuve pagando durante mucho tiempo a cambio de pues de un crecimiento una repercusión pero es lo que te digo al final llegó un momento en el que me cansé de ser el villano me cansé de ser el malo entre comillas de la película y entonces empecé a hacer un cambio pero es que tampoco fue algo que premeditase tampoco es que pensase voy a hacer un cambio ahora sino que fue progresivamente y lo bueno es que a medida de que empecé con este cambio me fui dando cuenta de que había personas que me seguían acompañando fuese más duro menos duro ¿sabes? sí que es verdad que perdí gente típicas personas que dicen yo te seguía porque eras muy duro ahora me pareces muy blando pues bueno pues oye muchas gracias por el tiempo que me has acompañado pero es que la vida es un continuo cambio y lo que no voy a hacer es anteponer mi felicidad a un contenido para alegrarla a una persona en concreto ¿sabes? porque al final somos hombres libres tú eres una mujer libre y soy un hombre libre lo que pasa que muchas veces en YouTube y en las redes sociales la gente eso parece que no lo tiene claro que parece que te tiene tiene la posibilidad de exigirte como si fueras el mono de un circo ¿no? para que sigas haciendo lo que le gustaba a él entonces yo lo que siempre he dicho le digo vamos a ver yo siempre voy a respetar a mi audiencia y mi forma de respetar es siendo sincero pero más allá de eso yo no puedo prometer nada no puedo prometer nada puedo prometerte que te voy a ser sincero sí pero yo no voy a prometer que te voy a estar haciendo siempre esto aquello lo que sea porque la vida es constante cambio entonces eso y hablando de este cambio ¿habría algún contenido que te gustaría meter en el que ya tienes pero piensas que como no tiene nada que ver con el canal no lo harías? uff sí sin duda ¿sí? ¿como por ejemplo? contenido más reflexivo yo de niño era más yo hacía poesías y todo era más moñas que el copón ¿pero tipo Luzu en blanco y negro? ¿o cómo? sí 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 vídeos de esos pero alguna vez he hecho alguno oye que me gustaría verlo pues tengo alguno por el canal si quieres luego te los paso tengo alguno sí sí son vídeos que de vez en cuando me gustan y son vídeos que sí a ver aunque no sé siempre me considero una persona relativamente profunda pero al final si tú vives de ello te tienes que dar cuenta de que en YouTube interesa mucho especificarte o especializarte ¿no? en un nicho en concreto o sea que la diversidad va bastante mal entonces me he dado cuenta de que tengo que ser sota caballo y rey y al final pues mira si quiero ser reflexivo pues tengo que buscar otras vías pero realmente no a nivel profesional no sale rentable ya 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 me imagino pero bueno o sea si en algún momento quieres publicar algo así o hacer un stream concreto de eso ¿sabes? tampoco no te coibas tampoco no mira realmente los directos aquí te lo pueden confirmar mis zorretes que los directos sí que es verdad que me da cierta libertad en el sentido de que hablamos a veces de inversiones de criptomonedas reflexiones muchas veces también hablo un poquito de mi desarrollo personal de mi bagaje en la vida de mi recorrido y demás en los directos sí es donde me puedo expresar más porque es una dinámica muy diferente al final la gente en YouTube siempre busca un tipo de contenido y los directos al final como interactuas con personas contestas a preguntas y demás al final vas por derroteros que no te imaginabas yo aprovecho para decir a la gente que lo está viendo en este momento en YouTube pues que venga a Twitch y que vea los directos porque al final pues esa interacción antes no se tenía en YouTube y ahora pues bueno ahora que es la oportunidad además Twitch se engancha muchísimo sí además yo la gente a ver somos poquitos aquí en Twitch pero la verdad que estamos siempre los mismos por ejemplo Stewie que acaba de confirmar Stewie está aquí todas las noches es maravilloso somos pocos pero somos como una pandilla y yo estoy muy a gusto la verdad que estoy muy a gusto a mí me caen muy bien los cerretes que sueles tener en Twitch sí además la gente que viene aquí que son recurrentes suelen traer muy buena vibra así que de verdad que de vez en cuando se cuela alguno hay un poco torcido y tal pero los que son recurrentes siempre vienen con ganas de además que es como su hábito en plan de a las nueve toca papizorro y a lo mejor se preparan la cenita y están aquí contigo cenando bueno a veces haces directo más temprano sí sí o al mediodía a veces antes hacía pero últimamente estoy sentado un poco a las nueve últimamente estoy bastante estable yo pienso que es mejor horario la gente ya está en casa está tranquila sí las nueve es mejor horario aunque tampoco te creas el mediodía después de comer hay un ratito ahí de stand by de que la gente está en casa así con la digestión que no hacen nada y también suele haber gente chicos dime dime no no iba a empezar un poco con salseo y tal como lo que estabas comentando al principio del directo pero a lo mejor quizá mejor no no cuenta cuenta yo no tengo miedo a nada cuenta cuenta ah vale vale bueno siendo streamer ha sido tantas cosas y demás que como conociste a las chicas oh oh pero si todavía no la he presentado bueno pero por eso no pues para ir sabiendo la historia vamos a ver yo siempre voy de frente aquí valiente mi señoría vamos a ver cabe señalar voy a estudiar tu justificación y llámalo no a ver es una es una seguidora vale lo que pasa que cuando dices seguidora queda súper turbio porque parece como que como que vas ahí ahí suciamente entre las seguidoras no al final tú piensa una cosa si tú reduces mucho tu vida social y y al final las redes sociales instagram o lo que sea es donde más tiempo pasas entre comillas interactuando con otras personas pues al final tienes más posibilidades de de conocer a una persona por ahí entonces pues eso pues es una chica que me sigue desde el 2018 por lo menos 2018 ya te conoce bastante bien no no y además llevamos hablando desde el 2019 no miento miento es 2019 2018 no 2019 sí 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 llevamos hablando y cómo se llamaría madre zorra sí sí mamita mamita sorrita sí 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 queda bien queda bien dice por aquí una escena en una quedada con tus torretes no no fue en una quedada fue al final interactuando por instagram pero al final pues como tú y yo Loida de que nos conocemos pues también empezamos a hablar de instagram además Loida y yo chicos que sepáis nos conocemos desde el 2017 esta esta chica me ha tratado siempre súper bien aún en mi época más duro más dura sí sí de verdad eso eso me gusta de ti tía que siempre me has tratado con cariño súper bien aunque me metiese con todo el mundo sí o sea te metías con gente de mi entorno de hecho y tú me seguías tratando bien sí porque o sea yo al final lejos de las polémicas yo te veía una buena persona gracias 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 entonces no era lo que veía en los vídeos en el que hateaba por ejemplo mi psicólogo deportivo por ejemplo a día de hoy nos llevamos bien ah bueno me alegro mucho porque también es una buena persona sí la verdad es que me han hablado súper bien de él como persona y el personal me han dicho que debe ser una persona espectacular bueno él me ayudó a cambiar mi vida deportiva por completo yo pasé de tener pánico escénico a disfrutar de las competiciones sí entonces o sea a mí me ha dado mucho Iván y bueno pues yo yo no te veía como en ese vídeo ¿no? claro 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 no pero está guay que pudieras percibirme ¿no? más allá de lo que es un vídeo y no sé yo eso además lo valoro mucho ¿no? porque sí que es verdad que durante un tiempo yo me sentí un poco ninguneado un poco como si fuese el apestoso ¿no? al final sí que en cierto modo lo entiendo que no es por ir de víctima entiendo que si tu contenido es tan 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 comprometedor hay gente que ponga pues tierra de por medio ¿no? pero yo valoro mucho a gente como tú por ejemplo Claudia también no sé si conoces a mi amiga Claudia mi amiga Claudia se juntó a mí pues también en una época muy turbulenta entonces yo eso de verdad que lo valoro mucho ¿eh? Claudia Nicolasa Claudia Nicolasa también Claudia Nicolasa yo tengo relación con ella desde el 2017 o sí más o menos como tú ay me encantaban esos vídeos de su comida y todo eso con ella sí, sí, sí me encantaban y por eso lo valoro muchísimo yo es que soy una persona muy empática entonces como bueno a veces me engaña a veces pues una persona parece buena persona y luego al final no lo es tanto pero normalmente siempre suelo calar si una persona buena no sé por qué pero es como que no sé veo más allá del físico que todos los zorretes están siempre a ver quién está más musculado yo creo que mira suelen decir que el tiempo es el mejor juez y yo creo que el tiempo a mí me ha sentado muy bien a diferencia de a otros quizás yo además claro yo también empecé un poco en el sentido de que solo podía mejorar quiero decir que ya me había ganado el odio de todos de ahí solo podía ir para arriba pero el hecho de que a día de hoy pues la gente yo percibo el cariño la gente me trata guay digamos que me he ganado el cariño de una comunidad que antes no me podía ni ver ¿no? entonces como un giro ahí argumental inesperado cien por cien y pues siempre he pensado eso que el tiempo me ha sentado muy bien sinceramente yo también lo pienso eso y los directos también la gente también en los directos ha podido ver cómo soy yo sin edición ¿no? cómo me expreso cómo soy yo en un día malo en un día bueno y es que un directo al final es como sin maquillaje el directo no pestañea el directo es que no puedes no puedes fingir podrías fingir quizás un directo pero no podrías estar fingiendo dos horas al día durante tanto tiempo ¿sabes? claro eso es sí, sí estoy de acuerdo contigo pues con con tu psicólogo sí que me gustaría hacer cositas en el sentido de una entrevista un podcast o algo la verdad que es muy es muy interesante o sea siempre es muy interesante y pienso que podría quedar chulo sí además es como que tenemos ahí una cuenta pendiente ¿no? sí que es verdad que hemos hablado ya tenemos cordialidad pero yo creo que necesitamos un cara a cara para porque yo yo tengo la sensación de que de que la arrastra quizás algo de rencor ¿no? hacia mí porque la verdad que fui duro fui bastante duro bueno él no es rencoroso o sea sí pero sí que es verdad que que yo mantenía un nivel de dureza más o menos alto pero de vez en cuando tenía puntos de saturación y un punto de saturación fue su vídeo es como que le cayó demasiado ¿no? sí hombre a mí me sorprendió porque como conozco a Iván como es y todo eso me sorprendió mucho pero ¿sabes qué? pero ¿sabes qué pasa? yo mía en confianza a Petit Comité lo que más odio es la condescendencia y y cuando él me respondió me respondió con con mucha soberbia condescendencia en torno a la autoridad él es un psicólogo me trató como me hizo sentir como si fuera un paleto en cierto modo ¿sabes? y todo porque estábamos hablando de psicología ¿ok? y claro date cuenta porque Iván no estaba en ese momento acostumbrado a que le quitaran entonces claro no sabes responder a esa situación bueno pero tú céntrate en el argumento pero no te intentes centrar el argumento desde un pedestal superior con cierta autoridad que ahora cualquier persona podría pensar no a ver si él es psicólogo y tú no y estáis hablando sobre psicología pues es normal que tenga esa autoridad sí es normal hasta cierto punto en el sentido de que él por ejemplo dio por hecho además como lo expresó de que sí claro has buscado un término por Google y lo repites aquí como para hacerte lo interesante y eso fue lo que me puso muy furioso porque realmente yo los vídeos los preparo y aquel vídeo lo preparé con dos psicólogos completamente independientes entonces me sentó tan mal por eso ¿sabes? ¿sabes cómo te digo? porque me trató como un paleto que ha buscado un término para repetirlo en un vídeo y parecer interesante y yo el vídeo lo había preparado con dos psicólogos entonces por eso actué con tanta furia porque la condescendencia yo la odio la odio muchísimo en esos tiempos estabas como Goku con el pelo amarillo sí, sí, sí de verdad es que me sentó muy mal el comentario ese de las busca por Google es que lo dijo con de hecho si lo recuerdo me pone un poco de mal genio porque de verdad de verdad odio la condescendencia es de lo que más yo creo que va a quedar un vídeo muy chulo es lo que más odio un reencuentro os vais a conocer tal y como sois sí ha pasado mucho tiempo y esto seguramente se lo diga en persona porque al final yo creo que que ayudará al igual que él me podrá decir ciertas cosas y tendrá toda la razón del mundo que no haya podido sentar mal y expulsaremos y quitaremos un poco de piedras en la mochila y seguro que guay 100% me alegra verlo eso chicos ¿alguna preguntita? más y si no ya la despedimos ya que tiene que cenar ahí para nutrir esos tríceps no fue para tanto nada fue duro fue duro para que sean queso ahí donde le ves es de los típicos que les gusta la sangre saludos si te leí antes filósofo muchísimas muchísimas gracias por mencionarme en tu trabajo te menciono en un curso en un trabajo para la uni hostia que bueno ¿no? ¿qué tipo de trabajo? ¿algo de deporte? si es que no sé para la universidad suelen pedir muchos trabajos hablando sobre deporte y discapacidad y demás y que bueno y si me suelen llegar bastantes entrevistas de este tipo para ayudar que bueno yo siempre estoy encantada de poder ayudar que bueno a la gente ahí que se está preparando porque antes no había esa preparación estás en todos lados luego hay créditos para los estás en todos lados todos lados le gustó mucho al profe venga chicos preguntita y si no vamos cerrando venga la última vamos valientes ¿has estado a gusto Loida? si por supuesto vamos como si estuviera en el chat de a gusto he sido he sido bueno si claro bueno es difícil que yo diga que alguien ha sido malo conmigo o sea no aparte muy hardcore tiene que ser tú también has tenido que percibir cariño por mi parte sí hombre contigo siempre ha sido muy ameno contigo quiero decir que yo siempre te trata guay en el sentido de que o sea tú por ejemplo nunca te has esperado hate por mi parte o sea cero no nunca me he esperado un vídeo tuyo la verdad sí de hecho al final no lo hice pero por aquel entonces cuando nos conocimos yo quería hacerte un vídeo así como homenaje ¿te acuerdas? como homenaje pensaba que era pero si no te acuerdas que te pedí un poco hasta tu tu palmarés y tal para hablar de ti sí de eso sí me acuerdo que me lo mandaste por correo y al final no lo hice tía lo siento no no pasa nada pero pero sí lo que no me hubiera esperado un vídeo así tipo hate pero porque de mí es muy difícil sacar cosas así a mí es que yo lo poco que hable contigo por personalidad carácter además eres muy risueña o sea es que a mí la gente así me gusta la gente que tiene ganas por vivir me gusta porque al final la vida ya es lo suficientemente dura como para juntarte a personas pesimistas ¿no? entonces desde un primer momento como eras tan simpática y tan agradable es que al final es muy difícil ¿no? hatearte con esa actitud vale vamos 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 a cerrar este maravilloso directo bueno dice stewee eso es vamos a cerrar con que con un regalo tuyo que va a ser un consejo final en base a tu experiencia en la vida pues en base a lo que he vivido en todos estos años yo diría que localicéis algo que os guste muchísimo el deporte ayuda mucho porque genera endorfinas es como el sexo pero si no es el deporte pues que sea algo que te guste mucho y y no lo dejes escapar fórmate en ello desarrolla la habilidad día a día para mejorar y también intenta trabajar de ello porque muchas veces por ejemplo yo de pequeña decía yo quiero ser actriz pero no llegué a estudiar eso hasta hasta hace pocos años ya entonces al final no dejes pasar las oportunidades porque nunca sabes todo el potencial que puedes tener dentro de ti vamos no te quedes nunca con la duda hazlo con ese easy easy lo hubiera intentado a tope más vale errores que quedarte con la duda pues nada Loida te despido aquí muchísimas gracias espero a ver si dentro de yo que sé un par de meses te apetece repetir y te traigo otra vez aquí de vuelta cuando quieras y nada que aproveches esa cenita y un abrazaco también para para tu chico no sé si nos estará escuchando pero bueno no todavía está a punto de llegar del trabajo ah vale bueno pues un abrazaco en diferido para él y nada por lo demás muchísimas gracias y nos vemos dentro de poco un besito hasta luego chao chao